Lógicamente sigue siendo una ciudad pequeña, pero ya se está colapsando el tráfico. Cuenca. Ajá, Cuenca, Ecuador. Es igual como Quito, es la tercera ciudad más grande, digamos, de Ecuador. Es igual como Quito, es sierra. Es más abajo de Quito, un poquito más abajo. Quito es ya demasiado grande, no me gusta mucho. Yo viví una época en Quito, menos de un año, unos ocho meses. Pero se expandió tanto que para llegar así a trabajos te demoras dos horas, una hora y media, más que por la dirección. Gracias. 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 Muy buenas noches a todo el público que ya nos hace el gran honor de acompañarnos aquí en esta transmisión especial que tenemos con Felipe Hidrobo como invitado especial y también como otro invitado especial tenemos a Daniel Sánchez que nos va a ayudar para conversar con Felipe, hacer preguntas ahí pertinentes respecto a equipo y a tantos Tantas cosas que vamos a platicar durante esta noche. Gracias por acompañarnos. Esperamos que se queden con nosotros durante este par de horas que vamos a conversar y que tengan listas ahí sus preguntas, sus sugerencias y todas las cosas que quieran preguntarle a Felipe y también a nosotros, a Alberto Casanova, servidor, a Daniel Sánchez, que también lo tenemos aquí presente y que todos disfrutemos de esta experiencia, de esta conversación que vamos a tener con Felipe. Muchas gracias por estar, ya tenemos a 26 presentes aquí, esperamos que sean más. Inviten a sus amigos, compartan la transmisión, se puede compartir, no está restringida de ninguna forma, pónganlo en su perfil ahí, háblenle a sus compañeros de trabajo, a los que editan con ustedes, a los que trabajan con ustedes en la videografía, porque esta conversación va a ser práctica y nos va a ayudar a todos. Gracias por acompañarnos. Vamos a hacer las cosas aquí un poquito, no, ¿cómo les podremos decir? Vamos a salir del apuro con las cámaras, con las webcam. Tenemos aquí a Felipe y aquí los voy a presentar en pantalla, porque estamos conversando desde hace rato. Felipe, por favor, saluda al auditorio y ya te escuchen, ¿eh? ¿Te escuchen? Ojalá fuerte y claro. Gracias, Alberto, por la invitación de nuevo, Daniel, que se unió también a la pequeña charla que vamos a tener esta noche, como estábamos hablando hace rato con Alberto y Daniel. Nada muy técnico, intentar que esto sea un poco una conversación, como que más de amigos, eso básicamente. Y agradecerles primero a todos los grupos de Aprender Rápido, de Filmmakers, por el seguimiento que nos han dado, por los consejos especialmente. Siempre al publicar un trabajo se aprecia lo bueno, lo malo, se aprende de los errores, porque a veces uno ve tu propio trabajo y dices, ah, está bien, está perfecto. Los clientes a veces no tienen ese ojo técnico, entonces lo mejor es intentar compartir con colegas, con compañeros que te digan, oye, está bien, pero me gustaría esto o te quedaría mejor con esto. Y de eso se aprende, ¿no? Exactamente. Muy bien, Felipe. Entonces, la idea para todos los que están ahorita conectados a esa transmisión es que sea una plática amena de trabajo, de consejos, de lo que hace, la metodología que sigue Felipe para grabar, editar, musicalizar, instalar sus micrófonos, sus cámaras, el trabajar con el equipo y todas esas cosas que en ocasiones pasamos por alto y nos centramos nada más en lo técnico, en lo que traemos en las manos, en lo que adquirimos, lo que compramos, cuando hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta para que esto resulte en un resultado como el que logra aquí Felipe con sus producciones. Daniel, también lo tenemos aquí como invitado especial, es corresponsal aquí al otro lado de la ciudad. Daniel, por favor, preséntate aquí con el auditorio. Hay unos que te conocen, hay otros que no. ¿Qué tal? Mucho gusto, mucho gusto de estar nuevamente aquí con ustedes. Entonces, pues así como lo menciona ahorita Alberto y Felipe, ahorita pues también soy en parte invitado, ¿no? O sea, para poder tener ahorita durante la plática que vamos a tener con Felipe, tener a alguien en el área de edición y alguien en el área también de la videografía, ¿no? Entonces, pues aquí vamos a estar, queremos hacerlo, pues que no sea entrevista, ¿no? Sino que sea una plática, que todos nos la pasemos a gusto. Entonces, los que tengan alguna pregunta que quieran hacerle a Felipe, algo que quieran conocer sobre él, sobre un poquito de su historia, sobre su workflow, cómo trabaja o cualquier cosa, pueden hacer sus preguntas ahí en la parte de ahí en los comentarios y pues conforme vayamos avanzando, pues vamos a ir haciéndole las preguntas a Felipe para que nos lo pueda ir resolviendo, ¿no? Entonces, ahorita ya estamos a punto pues de iniciar. Entonces, pues así como dice Alberto, pues inviten, llamen a todos sus amigos y todo para que seamos muchos y que todos podamos aquí aprender. Muy bien. Entonces, ya yo ya inicié con mis clásicas ahí de no compartir pantalla, pero ahí ya estamos viendo aquí al lado derecho, tenemos a Felipe, tenemos a lo izquierdo a Daniel, yo estoy de invisible aquí como voz en off, pero esperamos que disfruten todos esta transmisión y vamos ya a entrar en materia, ¿no? Hace algún tiempo atrás Felipe publicó algo de su trabajo en el grupo y tenemos una de sus producciones aquí en pantalla y en base a esto vamos a tener una conversación. Felipe, si nos puedes platicar, Felipe, de algo, antecedentes, técnicas, de lo que estemos viendo aquí, vamos a prestar atención a las preguntas que tenga el auditorio y en base a eso que se desarrolle esta conversación. ¿Cómo ves? ¿Cómo les, a ver, cómo empezamos con esta boda? Estos chicos son, ella es ecuatoriana, es de mi ciudad, yo soy de Cuenca, Ecuador, es una ciudad pequeña, relativamente pequeña, es la tercera ciudad más grande de mi país, es en la sierra, por eso yo siempre aprovecho que hay estos espacios, parques nacionales para las sesiones, que ya más o menos estaremos hablando después. Entonces, ella se llama Carla, él se llama Joseba, él es español. Entonces, los típicos, o sea, medio escogí esta boda para ejemplificar un poco el trabajo porque es como que una boda típica, se podría decir. Se podría poner tal vez una boda de destino, playa, ese tipo de cosas, pero yo creo que esto es una de las, la típica boda en mi país, digamos así. Sí, entonces, todo lo que es ceremonia, todo lo que es locaciones, la casa de la novia, los preparativos, yo creo que va dentro de lo más genérico posible y el trabajo no es tan antiguo, esto es hace unos cuatro meses, tres meses más o menos. Sí. Entonces, eso básicamente, eso de antecedentes de los chicos, súper contentos, ya les vi que estaban de luna de miel, creo que fueron a España a vivir un año o algo así, pero bueno, antecedentes de los novios. Y antecedentes de lo que fue la boda en sí, fue una boda bastante típica, se podría decir en lo que tiene que ver con la religión, en lo que tiene que ver con las locaciones. Ahorita estamos viendo una cabaña, eso es justo en un parque nacional que es bastante apetecido, digamos, por aquí. Ahí se llama Dos Choreras, de un parque nacional que está súper cerca de mi ciudad, que se llama El Cajas. Ahí si le googlean van a ver unas fotos hermosas, es lógicamente sierra. Bastante frío, bastante alto, más o menos está a unos cuatro mil metros. Y generalmente a veces las novias escogen hacerse los preparativos ahí, van a dormir un día antes. Es como que lo típico, está a treinta minutos de la ciudad. Entonces, siempre que hay estas alternativas de que no es la casa de la novia, igual aprovechamos y vamos a hacer los preparativos desde que se está maquillando, terminando de maquillar. Siempre empiezo, intento empezar cuando la novia está ya un ochenta o un noventa por ciento terminada, porque a veces llego y la novia está con la cara porosa, como decimos. Entonces, a las maquillistas les digo, todavía continúen hasta eso, hacemos los stablings y shots, creamos los tomas del establecimiento con los drones, los anillos, ese tipo de cosas, el vestido. Y eso, el novio igual... Si me permites, Felipe, lo que me comentas de la novia, que llegas tú y todavía no está lista, no te quedas entonces grabando el proceso del maquillaje, sino que aprovechas el tiempo para hacer otra cosa. ¿Entendí bien eso? Exacto. O sea, generalmente lo que yo intento hacer es, primero, regla de oro es intentar tener el control en el día de la boda. Y lógicamente en la posboda o previa que también hacemos, intentar tener el control y llevarme bien con todos, llevarme bien con los fotógrafos, con los maquillistas, dentro especialmente de mi país, nos conocemos casi entre todos, planeadoras de bodas, los DJs de licores, entre todos así. Es más, hasta intentamos hacer ferias a veces, se puede decir, como una especie como que WPPA pequeño en mi país, y nos llevamos todos bien, salimos de fiestas, y es como que intentamos que todo, porque esa es la clave, o sea, que todo sea un, el día de la boda, que todo sea un ambiente amigable para que estén a gusto y que no esté un ambiente tenso, el DJ no se lleva con el fotógrafo, yo que sé. Entonces, para los preparativos, lo que yo intento hacer, desde que me contactan los novios, tengo una especie de, siempre divido en preproducción, prácticamente como un film, lo único que no hago de cinematografía convencional es darles un guión a los novios que digan, lean esto, hagan esto, no, o sea, todo tiene que ser natural. Pero sí intento seguir el proceso de preproducción, producción, postproducción. Entonces, en la preproducción, en el contacto que me hacen ellos, ya se concreta qué plan eligen ellos, y yo les mando un formulario en donde ellos me ponen en dónde va a ser los preparativos, a qué hora se van a vestir. Lo más importante es, me ponen los números y los nombres y los mails de los contactos de los proveedores, a qué hora llega la maquillista, quién es la maquillista. Entonces, con eso yo intento tener el control. No arbitrariamente, sino como que le llamo a la maquillista, hola, ¿cómo vas? ¿A qué hora vas? A las nueve, chévere. Yo llego a las nueve y media, que sé yo, porque sé que ya más o menos se va a demorar una media hora hasta que la novia esté empezando a tener ya un poco de... Exacto. Porque a veces, Diego es muy pronto, está muy plana, o ya llegas tarde, está lista. Para mí, yo prefiero llegar casi a la misma hora que los maquillistas para empezar a ambientar un poco. Intento conseguir una silla alta, que es para mí una de las cosas bastante importantes. Arregla la postura de las novias. A veces les pones en una silla pequeña y asientan los pies en el piso y están así... Encorvadas. Hay que estar exponiendo, exacto. Entonces, una silla alta que esté los pies lo más alejados posible del piso. Entonces, se arregla naturalmente la postura, se sienten cómodas. Es apego a una ventana, siempre busco luz natural. Cuando no mismo es posible luz natural, en algunas ocasiones los ambientes son hostiles, están lejos de ventanas. Entonces, por ahí improvisamos un poco de luz LED, pero lo que más se pueda con la luz natural para los preparativos. Entonces, hasta hacer eso, hasta medioambientar el ambiente, la maquillista en donde está... Hay maquillistas que odian. Experimenta aquí, no sé por qué. Yo les digo, pero la luz de la ventana es lo más hermosa, lo más natural. Odian maquillar así cerca de la ventana y llevan sus lámparas moradas por poco. Entonces, dejo que... Intento tenerle control, pero exacto. Les digo, a ver, hagan lo suyo, no importa. Tapen esos poros, toda la cosa que sabemos decir. Y luego, cuando la novia ya está casi lista, digo, a ver, porfa. Los últimos retoques que te faltan con ella, ven acá. Entonces, está listo, como que un lugarcito, lo más natural que se vea posible, una silla cerca de una ventana, algo así. Se sienta la novia, le terminan de maquillar. Entonces, esos, digamos que la maquillista se demora media hora. Y yo me tomo con ella los últimos cinco minutos. Esos cinco minutos en cámara son para mí. O sea, son lo suficiente como para poner en los preparativos del video. Tomas rápidas, siempre disparo tomas de cinco segundos, de diez segundos, me muevo. A veces trabajamos entre dos personas. Entonces, alguien está con un gran angular, estoy con uno macerado, teleobjetivo. Entonces, cinco segundos, me muevo cinco minutos. Esos cinco minutos que ya, qué sé yo, siempre al final, casi siempre, es como que una constante que los maquillistas le terminan las cejas, los labios, listo. Y a veces, si es que la maquillista no colabora, no me ofusco, no hay problema. Digo, ya que se vaya, no hay problema. A la novia sola le pego la silla y le doy un, ando en la maleta de las cámaras, donde siempre cargaron una especie de brochita. O si no, a ellas les digo que si tienen alguna de estas brochas que son para quitarse el maquillaje y con un espejo ella misma como que está imitando naturalmente como si ellas estuvieran retocando. Entonces, tengo la parte de los preparativos que para las mujeres especialmente, que son en la mayoría de las casas las que pagan, las que mandan, es bastante, les gusta, les gusta esto de que se vea que se están preparando, maquillando, la toma de los vestidos, tipo de cosas. Entonces, ahí como que en los preparativos con las mujeres especialmente, intento tener esa delicadeza y al mismo tiempo un poco de ese control. Con los hombres es la cosa más simple del mundo. No somos tan vanidosos, entonces, llego, el novio está listo, sabes qué, sácate de nuevo, sácate el saco, exacto, casi digo una mala palabra en mexicano. Que se deje abierta la camisa, entonces empiezo como que de nuevo que se ponen los gemelos, la camisa, súper rápido, con los hombres siempre sabes ser así, igual cinco minutos, pero no nos estamos maquillando y ese tipo de cosas. Muy bien. Termino los preparativos y seguimos con la jornada. Con lo que sigue. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí para dar la atención a los comentarios. Giovanni Arias nos saluda desde Colombo, desde la frontera colombo-venezolana, Ricardo González, Pedro Madrigal, Alex Yannak, Gris Jeven, Tere Garcías, Gerson del Águila, Wilmer Alva, Render Studio Puyo, Alexis Tiznado, Gris Jeven, Alexis Tiznado también. Bien. Preguntan, las preguntas obvias, Felipe, también, Daniel, por si acaso quieres ahí contribuir un poquito con aclarar algo, alguna respuesta, me gustaría mucho. Dice Gris Jeven, por ejemplo, ¿con qué equipo grabas? Me llamó mucho la atención ese vuelo del velo de la novia en el campo y la cámara lenta. Alexis Tiznado Quesada dice, ¿qué lentes más usas? Y las luces, ¿qué temperaturas usas? ¿O solo la luz natural? Después, Wilmer Alva menciona el color como mate, me agrada. Andros JPG, saludos desde el centro del Instituto Chiapas Comitán de aquí de México. Jesús Ramírez, saludos maestros desde Dallas, Texas. Tenemos ya algo de público. Les agradecemos a todos sus preguntas, sus comentarios. Felipe, ya que nos platicaste un poquito de la reproducción, de lo que tú consideras como importante en la ejecución del trabajo, ahora entremos un poquito en lo técnico. Me decías ahorita que al grabar el maquillaje usas un angular y usas un lente cerrado. ¿Qué lentes, qué técnicas usas ya entrando con el equipo? Si podrías platicarnos acerca de eso. Daniel, por favor, si necesitas preguntar algo, te lo agradecería. Daniel, yo sé que trabaja con Panasonic. Yo no soy muy amante de Panasonic, así que me va a odiar. He probado, probé un amigo, me prestó una GH4 hace un tiempo, pero yo creo que por la óptica, a ver, un poco así rápido. Yo empecé con Canon. Bueno, en realidad yo en esto de la cinematografía, yo empecé con videos musicales, me acuerdo que estudié un poco para eso, porque yo empecé con producción musical, entonces era más técnico, estudié, es más producción musical, ingeniería, bla, bla, bla. Y luego por cuestiones que una cosa lleva a la otra, me interesó un poco más la cinematografía, bla, bla. Pero recuerdo que en ese tiempo eran demasiado cámaras, las cámaras de cine eran imposibles de costear. No existían todavía las DLC, este tipo de cosas. Hasta que en el 2009, si no estoy mal, cambió el mundo. Recuerdo la Canon 5D Mark II, con la primera cámara de full frame, digamos, que tenía este look medio cinematográfico, campo de profundidad. Y me acuerdo que entonces tenía una de esas y empecé con Canon. Tenía dos de estas, creo que también tenía unas 6D o 7D, no recuerdo. Pero a pasar del tiempo, me pasé a Sony. Ahora prácticamente cambié ya unos 3 años, trabajo unos 3 años con Sony. Y todavía tengo, es más, un lente Canon, por ahí Montura Canon, que me quedó. Pero yo creo que ya cuando eliges, como que una, es más por, no es que una cámara es mejor que la otra, es cómo la uses. Pero yo creo que una de las cosas que más te encasilla en usar una línea de marca, digamos, de cámara, es el gusto, lógicamente, por la misma y la óptica. O sea, si tú tienes óptica que medio puedas adaptar y te puedas pasar rápido, digamos, de marca, te ayuda bastante. Yo en época dudé, yo quise intentar pasarme tal vez así a la GH5, a la GH4, pero por la óptica que ya solo tengo prácticamente Montura Sony, me quedé ahí. O sea, dije, ya, 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 ya experimenté este cambio de Canon a Sony una vez. Entonces, eso básicamente uso, Sony, uso A7S1, A7S2, 6300, 6500. Básicamente las, estas cuatro cámaras son mis principales, digamos. La que más uso ahora es la A7S2 y las, y las 6500. La diferencia entre estas, lógicamente, la A7S2 es mucho más susceptible a la baja luz. Tiene un ISO súper, súper alto. Entonces, para este tipo de, especialmente para recepciones, yo siempre estoy ya en la fiesta, en la partida de, siempre estoy con la A7S en la mano porque tiene esta capacidad en la fiesta. O sea, sí, en la recepción, en la parte ya de, de la bailada, como le decimos vosotros. Básicamente estoy haciendo el tiempo con, con, con una A7S1 o 2 en la mano. E igual mi segundo camarógrafo, cuando trabajo con segundos camarógrafos, está con esta cámara en la mano. De vez en cuando se va ahí cambiando con otras cámaras. Sí. Que graban más lento, pero básicamente son mis, mis main cameras, que se dice. Y en ópticas, trabajo básicamente con, yo trabajo, me gusta trabajar con tres lentes, con 35, 50 y 85. En lo que es mi cámara, a lo que yo, a lo que yo me meto a hacer, digamos. Cuando llevo, según la mano, el tiempo siempre trabajo con un segundo camarógrafo, él trabaja con grandes, más, con 12 milímetros, con 30, y tiene, y también le doy un, un 24-200, para, por si acaso, cosas así súper lejanas. Pero generalmente el que más, más uso es el 50 y el 85 para estos tomas así de talles. Casi, casi todo el tiempo no, no le muevo al 5. Es estar con dos cámaras, con una A7S con un 50 milímetros y otra con un 35, o si no estoy con la de 85, entonces me cuelgo las cámaras, como saben hacer los fotógrafos en la Corea, y estoy, en vez de estar sacando el lente rápido, por suerte tengo dos bodys, entonces quiero una toma más cerca, 85, me alejo 50 o 24, yo que sé, entonces, digamos que es mi forma más rápida de disparar. Y en la mayoría de post-bodas o en las sesiones, trabajo con un par de cámaras de Sony igual, que son, los sensores son más pequeños, son un poquito más pequeños que Crop, que Micro 4.3, pero tienen la ventaja de que graban en cámaras bastantes lentes, bastante, hasta mil cuadros. Es una que se llama RX10 Mark IV, si no estoy mal, y otra que es súper pequeña, que es una, una Shotpoint que le dicen, que es la Sony RX100, que es la hermana pequeña, digamos. Es una cámara súper pequeñita, esa especialmente la uso bastante en gimbal. Entonces, estas las uso más así en las sesiones, a veces en las pre-bodas, en las post-bodas, a veces en este tipo de tomas que estamos viendo de los maquillajes. Cuando hay luz, intento usar un poco estas cámaras porque como graban a, casi nunca grabo a mil cuadros, lo más lento que grabo es a 250, pero cuando hay bastante luz, porque estas cámaras no son para nada sensibles a baja luz, lógicamente respetan la ley de, de, de los grados, los 180 grados, entonces graban, tienes que grabar a 250, a 500 en velocidad de obturación. Entonces, tiene que estar bastante iluminado. Muy bien. Pero, pues básicamente lo que, lo que uso, digamos. Muy bien. Antes de darle chance a Daniel que pregunte, porque él seguramente está ahí con el asunto de las Panasonic, de que tú no, no, no las usas. Daniel está, está, está en sus marcas. Está en sus marcas listas fuera, Daniel. Daniel, pero antes quiero, quiero leer este comentario de, de, de mucha importancia que hace Giovanni Arias aquí, donde dice, Felipe, debo confesarle que yo pensaba que eras calvo porque eras un tipo muy alto y de color por alguna publicación que vi alguna vez en Facebook. Entonces, ya después de, de hacer, de hacer ese comentario, Daniel, tú, tú tienes ahí la palabra, ¿no? ¿Qué onda, Felipe? Oye, es una, una pregunta. Pues mencionaste, pues desde que, pues antes de hacer bodas, pues hacías otro tipo de, 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 de trabajo, ¿no? O sea, algo como que más musicales, ¿no? Bueno, ya iniciaste en lo que es, es el, pues las, las bodas, ¿no? Pues en este caso. ¿Cómo, cómo, cómo aprendiste? O sea, ¿cuál fue tu proceso de aprendizaje? ¿O sea, tuviste algún mentor, algún tutor? Eh, eso, o sea, simplemente, o sea, ¿cómo fue que aprendiste? Y, y, y tienes ya ahorita esa técnica, eh, pues tuya, ¿no? O sea, tan, tan pulida, ¿no? O sea, para, para, pues todas las tomas, ¿no? O sea, todas las tomas están, pues están geniales, ¿no? Y todo eso, pero pues, ¿cómo llegaste a eso? A ver, algo, lo más rápido que pueda. Eh, yo estudié, eh, cinematografía un poco más para el ámbito, todavía sigo trabajando en, en el ámbito publicitario, estudié un poco más cine publicitario, eh, pero, eh, como te digo, en, qué sé yo, al mes hago unos dos o tres trabajos para, para institutos públicos, de turismo especialmente, y me gusta bastante también, pero, las bodas, yo, cuando estudié, me decían, me acuerdo de compañeros, ah, ¿por qué no haces eventos? O decía, ah, este fin de semana tengo un evento, y, yo decía, yo, haciendo eventos, no, jamás, tengo que estudiar para esto, que no sé qué. Pero, eh, aquí en Ecuador, mi, tengo una hermana que vive en, en Washington, y vino acá, que está toda, lógicamente su familia, a casarse ya, por la iglesia, toda la cosa, todo lo, lo, lo tradicional, y yo no sabía qué regalarle, y mi, me acuerdo que mi hermana y mi mamá me dicen, oye, pero estudiaste vos esto de video, estas cosas, hazle un video, hazle algo, aún así no, no sea tu fuerza. Digo, bueno, es mi hermana, veamos, entonces, como que, de sorpresa, con, con un compañero que trabajé también bastante tiempo, eh, él tenía un poco más de equipo en esa época, le digo, oye, ayúdame, ayúdame a, a grabar, porque yo, lógicamente, es la boda de mi hermana, también tengo que estar invitado, déjame, te doy un poco de pautas, y yo ya algo había visto de, de algunas bodas, esto te hablo hace unos tres, tres, cuatro años, y digo, hagamos así como que una historia, algo pequeño, entonces vino mi hermana, fue la boda, eh, mi amigo me ayudó a cubrir, a cubrir un poco la fiesta, y yo le hice luego una sesión, eh, lo más simple del mundo, me acuerdo que el primer video que fue ese que hice duraba cinco minutos, highlight cinco minutos, y nada más, y le regalé así en un, en un DVD a mi hermana, eh, todo así en bruto, por poco a que vea, todo el, el material en row, entonces, eh, le hice así como que la sesión, me acuerdo que tenía un Phantom 1, esa época, que era así como que el dron, wow, que todos los niños veían en el aire, los primeros drones, por poco, entonces, aquí en mi localidad fue como que la primera boda en el país, que era así como que con, experimento en mi ciudad con drones, y así con este aspecto medio más cinematográfico, pero bueno, yo no quise publicar, o sea, yo le regalé a mi hermana, dije ya, eh, ella feliz y toda cosa, ella subió a su Facebook, ella compartió, y ahí empezó todo, me empezaron a llamar, así, amigos, familia, eh, y ya personas completamente desconocidas, y yo no me sentía muy preparado, entonces, hice un par de bodas, como que empíricamente, digamos, pero sí dije, tengo que aprender un poco más sobre esto, entonces, averigué, investigué, y tomé un par de cursos, cursos online, en Creative Life, creo que se llama, y tomé un par de cursos, eh, eh, presenciales, eh, con un cinematógrafo de bodas, que es uno de los tops, por no decir el, el top, eh, que es el que más cobra, digamos, entonces, puede ser uno de los más tops, que se llama Ray Roman, es un, un gringuito de Miami, él era policía, y también le pasó algo parecido, hizo una, una boda al hermano, a la prima, algo así, le gustaron, ¿verdad? Pero en esa época era así como que lo más guau, y me acuerdo que hice aquí coincido un par de viajes que tenía en Estados Unidos, entonces tomé un par de cursos con él, entonces él me ayudó como que aclarar un poco más el, el, el panorama, más que técnico, eh, perdón, más que, que el panorama de, de tu firma, de tu estilo, él me ayudó un poco más como que en esto, de lo técnico, de cómo, eh, no invertir en equipos que sean tan caros, que no se costen con lo que vas a cobrar en tu país, de un poco de edición, un poco de esta línea de tiempo, entonces, digamos que él fue, el resto lógicamente ha aprendido empíricamente, como todos, yo creo, YouTube, eh, leyendo, pero un par de cursos presenciales que tomé con él, sí me, me, me aclaró un poco bastantes dudas, eh, especialmente temas de audio, porque yo estudié audio para otras cosas, musicalmente hablando, entonces yo decía, ¿cómo capturas? yo tenía como que la idea, digo, porque se veía por ahí unos lavaliers y cosas, digo, ¿qué? yo creo que les pone lavaliers a todos, así por poco, que no tenía idea cómo sonaba también, especialmente las, las partes ambientales, de, a veces de la fiesta, aplausos, los, especialmente los speeches de, de los estadounidenses que son tan largos, y a veces tan conmovedores, y se escuchaba súper bien, y habían partes que no tenían lavaliers, digo, ¿cómo rayos hace entonces? entonces yo medio tenía la idea, digo, capaz interviene la línea del micrófono, pero no sé, entonces él me aclaró todas sus dudas, y efectivamente es así como los secretos, digamos que, como se hace, que ahora ya no es un secreto, o sea, todo el mundo sabe que la mejor manera, lo más directo, es robarse el canal del micrófono, de, del, del padre, del ministro, yo qué sé, entonces, eso, de ahí aprendí, esos son los dos únicos cursos, digamos, que tomé, y eso hace unos dos, tres años, y de ahí ahora, leo lo más que puedo, siempre estoy intentando, como que estar actualizado, en lo que es, las tendencias, de, un poco de color, de este tipo de cosas, de, de, de instrumentaria, las cámaras, yo creo que una de las cosas más importantes, es no tener, las cámaras más caras, que si yo, Red One, este tipo de cosas, de ese cine, algo que sea, cinemáticamente, costeable, para el precio que, que manejas, pero sacarle el jugo, a tu equipo, o sea, si no, te compras, qué sé yo, una Sony A7S, o una Canon C200, C100, pero si le, estás grabando todo el tiempo, en automático, que he visto personas, que tienen cámaras, de miles de dólares, y están por poco, en auto, todo el tiempo, entonces, no vas a tener, un, un material, que luego vos puedas, entregar, y que el cliente diga, que chévere, muchas gracias, que el chiste de esto, es que, sea una tecnología, que pueda perdurar un poco, para que los hijos mínimos, de tus clientes, puedan ver, y digan, si se ve un poco, de calidad, de que unos 20 años, muy bien, eso básicamente, como que, como empecé, en esto de, de las bodas, de las bodas, Daniel, si me permites, hay, hay invitados, muchas gracias, a todos los que están conectados, hay invitados, que están viendo el video, en una, en una publicación compartida, en los grupos, si acaso, ustedes están haciendo comentarios, en esa publicación compartida, es posible que nosotros, no los veamos, entonces, los invitamos, a visitar, facebook.com, diagonal, aprende rápido, MX, ahí está, la misma transmisión, en donde, si ustedes dejan su comentario, vamos a poder, pasarlo al aire, para que Felipe, o Daniel, los tomen en cuenta, José Carlos Moya, pregunta, ¿utiliza Sony? Si utiliza Sony, ¿existe alguna configuración, ideal para el S-Log? Esa es una pregunta, también tenemos, otras por acá, si me permites, Daniel, Felipe, voy a ir anotando las preguntas, sigue Alberto, muy bien, nos olvidamos, te preguntan, si usas S-Log, con la Sony, también Alexis, expresa, gracias por compartir, y responder, todas nuestras consultas, Andros JPG, pregunta, ¿con cuántas cámaras, grabas un evento? Y, Render Studio Puyo, pregunta, en la edición, ¿cómo le das fuerza, y ahí resalta la palabra fuerza, ¿cómo le das fuerza al color, para que no se vea tan plano, como lo que sale, de la cámara? Carlos Miranda, pregunta también, Felipe, ¿cuánto demoras, en entregar el producto final? Otra pregunta, importante ya de producción, Rodolfo Jiménez, pregunta, saludos desde, Villahermosa, Tabasco, aquí en México, una pregunta, ¿cómo te coordinas, con el fotógrafo, cuando también quiere lograr, los mismos ángulos, o las mismas tomas, a la vez? Saludos, reitero esto, para todos los invitados, a todo el auditorio, que estén en los grupos, por favor, visítenos aquí, en facebook.com, diagonal, Aprender Rápido, para que ustedes, Aprender Rápido MX, para que ustedes puedan, participar de forma activa, con sus comentarios, comentarios, ahí está la página en pantalla, en la parte de abajo, tenemos a Felipe Hidrobo, desde Ecuador, como invitado especial, y también a Daniel Sánchez, aquí como, como, como invitado especial, también con sus preguntas, gracias, acompáñenos aquí, Felipe, tienes la palabra, A ver, vamos por partes, intentando, responder las dudas, a ver, primero, que perfil uso, al principio, si usaba, Slock 2, me acuerdo, que la primera Sony, que tenía, era la 7S, 1, entonces, esta traía, solo esta gama, Slock 2, que, no muy recién, lógicamente, luego ya fui adquiriendo, otras cámaras Sony, vendí, estas Canon, hubo una época, que utilicé las dos, entonces, en postproducción, me demoraba, mucho, me demoraba, días, especialmente, en la, en el color match, que se dice, igualar, o sea, que las cámaras se vean, que sean, como que la misma cámara, igualar el color, porque los sensores, de Canon y Sony, son bastante diferentes, especialmente, en el tono de piel, pero, luego ya empecé, a comprar más Sonys, y las, empezaron a venir, las 7C3, si no estoy mal, perdón, las 7C2, las 7R, algo así, empezaron a venir, con gama Slog 3, que solo tenían cámaras, de cine, de Sony, F700, así, súper, súper caras, también, utilicé un época, pero era demasiado, demasiado, rango dinámico, para lo que ya necesitaba, no hace mucho, yo creo que hace un año, tal vez un poco más, un año y medio, creé, o sea, cambié, el, dejé de usar Slog, y empecé a usar, perfiles, planos de la cámara, digamos así, pero, ¿por qué? Slog siempre, o sea, te da un, Slog 2 especialmente, te da un rango dinámico, lo suficientemente, son, o sea, si expones bien tus tomas, si están bien expuestas, usas filtros, respetas, histogramas, tipo de cosas, luego en postproducción, vas a tener, 10 stops, dicen 14, pero, nunca vas a usar los 14, no son reales, vas a tener 10 stops, stops de rango dinámico, para postproducción, si es que algo está muy quemado, vas a poder recuperar, si es que algo está, súper, muy oscuro, subexpuesto, vas a poder recuperar un poco, pero, era demasiado, porque ya luego, con la práctica, digamos, con el ojo en tu cámara, como que ya vas teniendo, le vas, como que atinando, al punto de la, de la exposición, entonces, yo no usaba estos, usaba a veces 3, 4 stops de rango dinámico, pero no, no he usado más, y el problema con, con estas, GAMES LUT, que se llaman, estas curvas de, de, de SLOG 2, de SLOG 3, es que no te dejan, tienes que usar un ISO nativo, que se llama, en cada cámara es diferente, por ejemplo, en la, A7S1, y en la A7S2, si no estoy mal, el ISO nativo es, de 3200, algo así, súper alto, o sea, no puedes bajar de ese ISO, que no, no te va a molestar, lógicamente, vas a, en postproducción, no vas a tener ningún problema, con granulación, y ese tipo de cosas, porque estos sensores, son bastante luminosos, pero, en el momento que tú, eh, quieres tener profundidad de campo, conservar la velocidad, con la ley de, los grados, tienes que poner filtros, ese tipo de cosas, como que era muy, molestoso ese punto, que no, no podía bajar, eso es lo que más me disgustaba, hasta el día de hoy, de SLOG, entonces, empecé a averiguar un poco, cómo funcionan, los perfiles personalizados, y ahora, eh, manejo unos, unos perfiles, a base de, una página, que les recomiendo bastante, pero que no usen, los, los perfiles, que, que te recomiendan tanto, sino que, que, que experimentes, que siempre crea, siempre lo mejor es, prueba y error, o sea, no en una boda, o sea, tampoco vas a ir a una boda, a experimentar, si no sales de tu casa, especialmente con los tonos de la piel, eh, tengo una sobrina, que a veces sé, tener de víctimas, y que me pose un rato, para, para la postproducción, estar jugando con los tonos de la piel, entonces, experimentar ahí, en, con prueba y error, se, se aprende, entonces, hay una página que se llama, eoshd, si no estoy mal, el punto, que lo que intentaron hacer estos chicos, es, eh, asimilar un poco, especialmente la, la tonalidad de la piel, con las cámaras Canon, porque Sony, ha tenido el problema de los sensores, casi en todos sus sensores, que la piel es muy, cuando utilizas de SLOG, especialmente, vas a tener problemas, en postproducción, porque la piel te sale, un poquito muy amarilla, a veces un poco verde, entonces, vas a tener que estar, toma por toma, igualando los colores, estas, estas, perfiles personalizados, digamos, de, de estos chicos de, de, algo así, intentan asimilar un poco, dando un tono más natural, como Canon, Canon, todos, o sea, los que usan Canon, también no tengo nada contra ellos, siempre van a ganar la batalla, diciendo que Canon, tiene los mejores, tonos de piel, los colores de piel, y es verdad, o sea, si es que tú usas, los perfiles automáticos, naturales, que se yo, de Canon, vas a tener algo, en postproducción, para hacer poquísimo, con los tonos de la piel, pero en Sony, siempre da batalla, entonces, estos perfiles personalizados, intentan arreglar un poco, y, y si es bastante, se ven bastante, más natural, pero aún así, no me quedé satisfecho, igual probé y error, estos mismos perfiles, intenté configurarles un poco, a mi gusto, y, especialmente igualar, color, por ejemplo, el perfil, yo manejo, por ejemplo, el perfil, en la A7S, Cine Like, Cine 4, en la A6500, también creo que Cine 4, pero, por ejemplo, en, perdón, en, otras cámaras, como la RX10, no vienen con Cine 4, vienen hasta Cine 2, entonces, van a tener diferencias, luego, en postproducción, tú vas a trabajar, igual son perfiles, bastante planos, entonces, algo súper parecido, en rango dinámico, a Slock 2, pero, puedes bajar el ISO, hasta 100, o sea, lo que tú quieras, especialmente en el día, si quieres, eso es lo bueno, es como que un Slock 2, arreglado la piel, y bajado, para que puedas bajar, bastante el ISO, entonces, eso básicamente, manejo ahora, les, como se dice aquí, manipulado, a los perfiles, de cada cámara, cada perfil, cada cámara tiene un perfil, diferente, pero, que en postproducción, se, se supone que, te va a dar la misma imagen, o sea, te descargas la, una toma de la 7C2, y te descargas una toma de la 7C2, que son sensores diferentes, y en postproducción, vas a notar, que, casi, son las mismas, o sea, experimenta en temperatura, en colores de piel, porque cada, cada cámara está, tuneada, como decimos aquí, está, adulterado, un poquito, los perfiles, de cada, de cada cámara, utilizando estos, básicamente, sería como que uso Cine 4, pero, un poco más plano, algo así, SLOG 2, como les digo, ya no uso, hace, hace mucho tiempo, por este problema, de, que me daban las, la, la, que no podía bajar tanto el ISO, eso, en, tema SLOG, voy a intentar ser un poco más rápido, en las siguientes preguntas, ¿cuántas cámaras uso? en la ceremonia uso, dependiendo, de cuatro a cinco cámaras, tengo un esquema, no sé si Alberto, más luego me, me, me deje mostrarles, un esquema rapidito, de más o menos, cómo sitúo las cámaras, en, ahí es el momento, donde más cámaras uso, digamos, en la, en los brindis, en las palabras, en la recepción, uso dos cámaras máximo, y en la fiesta igual, uso dos cámaras máximo, a veces una cámara en cada mano, y un, y un gimbal por ahí, dándose vueltas, igual en la, en la parte de la, de los preparativos, uso una cámara, a veces dos, y en las, en las sesiones, posbodas o previas, igual uso así, una o dos cámaras máximo, el momento donde más cámaras uso, es en la ceremonia, porque intento que, que haya una cámara para cada cosa, una cámara para el novio, una cámara para la novia, una cámara para el ministro, una cámara para reacciones, una cámara general, yo que sé, porque luego de multicámara, que yo no es, no entrego igual, como ven toda la ceremonia, un poco, o sea, las partes principales, que siempre les digo, intento que, que hayan multicámaras, que, si es que, que sé yo, una cámara se movió, mi segundo camarógrafo, ese dato se rascó en la nariz, se movió la cámara, yo que sé, cambio a otra cámara, y, o si no llora la abuelita, cambio a la cámara de la abuelita, llorando, algo así, o sea, creo que la parte de la ceremonia, que es lo que, no puedes repetir, o sea, todo el día de la boda, no puedes repetir nada, excepto lógicamente, por ejemplo, en la postboda, si es que una toma de se le mal, les dices, oh, se dio el beso, salieron de foco, yo que sé, pero en la ceremonia, es lo más crucial, no puedes decirle al ministro, oiga padre, repita, por poco, se me apagó la cámara, yo que sé, entonces, yo creo que, en cuestión audio y video, de la ceremonia, es donde más tienes que, exagerar, si es que tienes tres cámaras, ponlo tres cámaras, si es que tienes una GoPro, por ahí, en tu cuarto botada, úsala, igual, o sea, es cámara, aún así, no, después en postproducción, no la uses, esa toma, pero vas a tener siempre algo de respaldo, para que, justo la parte, que sé yo, la novia lloró, yo que sé, se apagó, apagaste tus cámaras, o se terminó la batería, o no estuvo en ángulo, vas a tener siempre por ahí, una cámara de respaldo, eso en cuestión, cuántas cámaras más o menos uso, eso digo, depende bastante de, yo tengo, cuatro diferentes planes, para bodas de, de cinematografía, entonces, depende qué plan escojan, desde el más económico, hasta el más caro, digamos, entonces, es la misma calidad de todo, pero ahí es cuando, llevo más cámaras, más personal, dependiendo, qué plan ocupan, pero, ese es como que, el stand, el color reading, eso, como te explicaba, el, en la corrección de color, yo intento que, sea lo más rápido posible, para que no me quite, generalmente, yo en edición, por boda, me demoro, si es que no hay ningún problema, si es que no hay ninguna toma, de poco hacer, rotoscopía, quitar a alguien, por ahí que estorba, alguna cosa así, si es que no hay ningún inconveniente, y toda la edición está, si es que tú grabaste todo bien, el audio está bien, no es muy demorada, la posición, digamos, en mi caso, si es que ya le, tienes tu ritmo de trabajo, yo me demoro, máximo de dos a tres días, en una boda normal, y en corrección de color, yo me demoro, si es que todo está bien, yo me demoro, unas tres horas, así, al principio, me acuerdo que batallé, hasta igualar, el secreto es, igualar las cámaras, o sea, en mi secreto en particular, de origen, Felipe, igualar las cámaras de origen, de origen, porque, va a salir un plugin, que está interesante, de, film, color film, algo así, bueno, que supuestamente se llama color match, Final Cut también lo tiene, pero, generalmente no funciona muy bien, todo lo que es automatizado, en computadoras, para este tipo de cosas, de que, igualen la temperatura, y color, y este tipo de cosas, de cámaras, a veces, terminas haciendo todo a mano, entonces, estás toma por toma, igualando, y cosas, y eso es lo que te demora, como te decía, yo recuerdo un principio, batallaba, porque tenía tomas de Sony, tomas de Canon, tomas de Drone, tomas de Gimbal, y era así un desastre, entonces, la secuencia me quedaba hermosa, y el rato de corregir color, me demoraba días, me demoraba 5, 6 días, y aún así, ya entregaba, porque ya tenía, la fecha de entrega, y no quedaba satisfecha, decía Chuta, lógicamente, al ojo técnico, digamos, esta toma no está igual que la otra, los novios, a la final, una de las cosas, lógicamente, les importa bastante la carrera, pero lo que más les importa a ellos, es la familia, a la historia, a veces, como que dicen, no se fijan en este tipo de detalles, pero, tiene que ser lo más perfecto, para tu ojo posible, en cuestiones técnicas, para que esté listo, y digas, ya, entreguemos el material, entonces, ahora me demoro mucho menos, en corregir, especialmente color, porque intento que, todas las cámaras estén, balanceadas, estén, en, lo más cercanas posible, lo más match, que se dice, lo más, que compaginen, desde que se graba, entonces, ahí es el, el motivo de meterse, en la Sony, como te digo, que son las que, más se usa, de meterse en las configuraciones, de perfil de color, estar, como te digo, prueba, prueba y error, prueba y error, hasta que, como que empaten, lo más que se pueda, lógicamente, nunca va a ser 100% posible, sería, que siempre esté trabajando, solo con, con un modelo de cámara, para que pase eso, aún así, los lentes, hay lentes que te cambian, tonos, de piel, este tipo de cosas, pero, entre más igualada, para mi flujo de trabajo, entre más igualada, esté la toma ya de origen, y mi trabajo, después de mi postproducción, es mucho más fácil, cojo, trabajo con unas ludes propias, que están diseñadas, para este tipo de perfil de color, y para otros perfiles, igual, es lo que hago, ese tipo de cosas, aplico la lude, una lude básicamente, a casi todas las cámaras, por ahí, tengo una lude diferente, para drones, y este tipo, que ya no hay como, igualar mucho, digamos, pero, me demoro así, cojo, pongo ludes a todo, y por ahí, voy de vez en cuando, igualando algo, se me pasó, algún tono de piel, se fue, alguna cosa, pero, puntual, super puntual, como te digo antes, me demoraba días, ahora me demoro así, dos horas, tres horas, en un film, de 20 a 30 minutos, en corrección de color, que entre más, bien expuesto esté, y, eso es todo, o sea, lo único que me, que me compete hacer, en vivo, en el campo, o sea, en el día de la grabación, es exponer bien, nada más, de ello, yo sé que está grabándose, en un perfil, que yo tengo el control, de este perfil, digamos, y lógicamente, controlar, lo más que se pueda, la temperatura, que es lo que, con lo que todos batallamos, salimos de esta temperatura, entramos, las luces de la locación, que se yo, tus luces, ese tipo de cosas, las luces, me decían, en qué temperatura, les uso, tengo, en realidad, no uso, tanta iluminación, como debería, creo yo, lógicamente, amo, lo que más, intento usar, es la luz natural, cuando tengo una boda en el día, al aire libre, es lo mejor, no llevo nada de luz, pero, cuando, lógicamente, la luz es lo, hay cámaras que a veces dicen, ay, yo ya necesito luz, es lo peor, o sea, siempre vas a necesitar luz, aun así, tu cámara sea súper luminosa, que es la tendencia, ahora de todas, pero la luz, siempre digo, es como la, los, los, los brochazos del artista, o sea, la luz es con lo que vas a dar, tu look, medio, un poco más interesante, a la situación, no tan plano, entonces, utilizo luces pequeñas, tengo unos leds, tengo unos leds largos, que se llaman ice lights, que dan una temperatura, lo más parecido, a la luz natural, y tengo unos paneles, leds pequeños, que son montables, para los lindis, para los preparativos, que a todos, prácticamente, les, les pongo, en 4400 Kelvin, casi, que es lo que más, intento que se, sea un color neutro, ni muy, frío, ni muy cálido, para luego, lógicamente, en postproducción, dependiendo de la temperatura, que he capturado en la cámara, ese momento, ver en, en qué temperatura le dejo, y cuando ya es algo, súper oscuro, tengo una luz, digamos, medio, grande, entre comillas, aunque no es, no es tan grande, lo que antes le decíamos nosotros, Fresnel, ahora se redujeron a unas luces pequeñas, de esto yo enfoco, cuando es algo, súper oscuro, especialmente hay, a veces, centros de recepciones, que son, bastante oscuras, y para los brindis, para las palabras, de los padrinos, de los amigos, entonces, pongo en un pedestal, apunto un círculo, un círculo, redondo ahí, y ya, eso es lo máximo, en bodas, que uso de iluminación, o sea, luces bastante, bastante puntuales, muy bien, hay alguna, hay alguna pregunta, que haya pendiente, en tu lista, Felipe, déjame ver, a cuánto me demoro, en entregar un producto, más o menos, por ahí les decía, yo en edición, en cada boda, me demoro máximo, unos tres a cuatro días, si es que me paso de eso, el cliente no sabe lógicamente, pero yo ya sé que algo pasa ahí, o sea, algo me está deteniendo, alguna toma estuvo mal, me quedé mucho tiempo editando una toma, algún ruido, en alguna parte del audio, qué sé yo, pero bueno, o sea, tengo yo un estimado, que me demoro unos, a veces una boda, en un día, está lista, en dos días, hasta en cinco días max, pero a los clientes, yo no les digo, cuando me contratan, que les voy a, que me demoro cinco días, porque tengo una, una fila de edición, tengo bodas que están antes, en fila de edición, trabajaba antes, con un par de chicos, freelance, que hacían la línea de tiempo, y yo me metía después, me mandaban, y me metía a corregir colores, tipo de cosas, pero por ahí hubieron algunos problemas, no funcionó muy bien, entonces, ahora, pues, los últimos, el último año y medio, me he dedicado igual, a hacer, a traer las tomas yo mismo, a editar, me tomo mi tiempo, a veces me llevo el laptop, me tomo un café por ahí, sigo editando en calma, pero, yo a los novios, les digo que les entrego, más o menos, en unas tres semanas, a un mes, si es que no ha pasado nada, digamos, luego de terminar, de grabar, ¿por qué? porque a veces, qué sé yo, este fin de semana, tengo por ejemplo, una boda, grabo, y no es que desde el día de la boda, cuentan tres semanas, para entregarles, porque después, depende qué plan eligieron, tenemos una sesión, de postboda, que le llamamos, que nos vamos a una montaña, a una laguna, a la playa, yo qué sé, entonces, luego que termino de grabar, esa sesión, desde ahí, entra a la fila de edición, tengo que si yo, tales bolas pendientes, termino esa, y viene la siguiente, termino, y si les contacto con los novios, les hago llegar, primero en digital, trabajo bastante con Vimeo, antes trabajaba con File, sí la se llamaba, pero, también no, no me dio muy buenos resultados, por el precio, entonces, les mando igual por Vimeo, un descargable, revisan que todo esté bien, si es que hay alguna corrección, no pasa nada, algo pequeño, ya cuando hay clientes que, que son muy caprichosos, se les cobra un poco más, y listo, está listo todo, les empaqueto, su material en físico, en un DVD, o en un pendrive, y les doy, y acabado, entonces, generalmente, no, no me paso de, de un mes, digamos así, luego de terminar, de rodar todo, es un cuestión, entregas, y la última, que cómo coordino, con los fotógrafos, eso les decía al principio, yo creo que, una de las cosas, más claves, para no estar este rato, peleándose con el fotógrafo, quítate, este es mi ángulo, no, es el mío, que no sé qué, es ya, como que hacer un, un, una especie de, de grupo, de amigos, así, entre fotógrafos, entre DJs, porque, todo, necesitas, todos se necesitan de todos, por ejemplo, el rato de, en, en, centro de recepciones, es irme donde el DJ, y ya nos conocemos, casi entre todos, qué más, cómo vas, no sé qué, oye, me dejas conectarme, tal aparato en tu, claro, que no sé qué, porque ya hay la confianza, al principio, cuando es alguien nuevo, o me voy a otro país, otra ciudad, entonces, lógicamente, con todo el respeto, cómo vas, soy tal, me encargo de tal cosa, esto, quiero hacer, necesito hacer, para que salga mi trabajo bien, ayúdame con esto, me puedes, dejar, tu mixer, conectarme, un par de cosas, entonces, con, debido al respeto, con todos, digamos, se lleva la, la fiesta en paz, con los fotógrafos, igual, yo creo que los fotógrafos, es uno de los, de los vendors, de los proveedores, más cercanos a los videógrafos, porque, es bastante parecido el trabajo, en lo que es la línea de tiempo, ellos llegan igual contigo, a veces, a la maquillada, a los preparativos, a la iglesia, entonces, quieras que no, algún rato te vas a volver a encontrar con él, no puedes, como que llevarte mal, digamos, entonces, una buena relación con ellos, es, es súper, súper, eh, viable, en, para este tipo de cosas, en las sesiones, por ejemplo, en la ceremonia, cada uno, como que respeta su lugar, el típico que tú estás grabando, y el fotógrafo, pasa por debajo de ti, agachándose, es porque ya te está, como que, respetando un poco, lógicamente, hay gente que no, lo mismo, a veces, hay un poco de fotógrafos, por aquí, ya les tienen, encasillados, en que no colaboran, se cruzan, o algo así, pero, al final, tú debes tener, como que el control de tu trabajo, te mueves a otro ángulo, buscas otro ángulo, a veces hay fotógrafos, que te copian a los ángulos, ven que tu ángulo está más creativo, más bonito, yo que sé, entonces, va a ganar tuyo, ahí empieza, como que la, el, el despeto, digamos, pero, eso me ha pasado a mí, millón, millón veces, esas son las preguntas, que tengo anotadas, que tienes anotadas, hay más, ahí, ahí, te va a seguir, dando algunas otras, Daniel, Felipe, Felipe, voy quedando en algunas, muy largo, Alberto, porfa, dime, concreto, está muy bien, está muy bien, Felipe, qué onda, yo tengo una, una pregunta, una pregunta para ti, bueno, es una, es meramente una, observa, una observación, ahorita, en base, pues, por ejemplo, al video ahorita, que se está transmitiendo, en la parte de la sesión, de los novios, donde están, pues, que en el bosque, que están como que, en las montañas, todo verde, precioso, ¿no? Está muy bonito, pero se ve como que, está lloviendo, ¿no? Entonces, me llama la atención, el hecho de que, pues, es como que, la sesión de novios, y se ve, pues, cayendo agua, y todo eso, pero trae el vestido de, pues, la novia trae el vestido opuesto, ¿no? Pero, la sesión fue, es el mismo día de la boda, o es un día después, porque, pues, si es el mismo día, pues, está, está raro. Difícil. Difícil, está complicado, porque, ahí estar caminando por todos lados, se le va a ensuciar, y siento que no deberías, no es el mismo día, porque, pues, si después de ahí se va la fiesta, no creo que la novia quiera llegar, pues, con el vestido, pues, ojado. Sí, pues, entonces, esa es mi, oye, qué está pasando, o sea, qué hay detrás de ahí, qué no has dicho, ¿no? Claro, en este caso, en particular, generalmente, esas gotas, no es que estaba en esta boda, tengo una boda, que ya les publica, que ahí sí nos llovió a cántaros, en la sesión, y los novios dijeron, no hay problema, es más, estaban preparados, con su ropa abrigada, y ese tipo de cosas, entonces, nosotros éramos con, una sombrilla, la cámara, y los novios mojándose, o sea, eso es al nivel que, de confianza que les das, o al nivel de compromiso, que tienen ellos, para que su film, sus fotos, queden, queden bien, o sea, queden como a ellos les gusta, en este caso, no, no es que lluvió tanto, sin, era un leve páramo, el efecto de la cámara, 250 cuadros, más o menos, te da eso, como si estuviera, como si hubiera puesto un overlay, de lluvia, y, pero bueno, en este caso, como ves, no es en el mismo día de la boda, es después, cada, como te digo, cada plan, en mi caso, cada, cómo se organizan los novios, hay bodas que, yo organizo, que por ejemplo, hay maquillaje, hay ceremonia, y antes de que haya recepción, tenemos una hora con los novios, entonces, nos vamos de alguna localidad cerca, hacemos todo en el mismo día, o sea, la sesión igual hacemos ahí, es muy pocas las veces que pasa eso, especialmente en el caso de, en mi país, cuando hay las famosas, wedding destination, cuando vienen extranjeros a casarse acá, hacemos eso porque no tienen mucho tiempo, o sea, ellos vienen, se casan, y el día lunes, martes ya se regresan, no hay tiempo de planear una segunda sesión, entonces, con los wedding planners, con el protocolo, coordinamos para, después de la ceremonia, nos den una hora, una hora y media, les secuestramos a los novios, y les llevamos a lo más cerca, y lo más silvestre que se pueda decir, cerca, y les hacemos una sesión igual, porque en las sesiones, aún así, sean días después, yo no me demoro más de una media hora, unos 40 minutos con los novios, pero en este caso en particular, es un, el plan estándar, que digamos que siempre, los novios les recomienda, es más, como que los novios respiran, o sea, porque igual cuando tienes, tienes la sesión el mismo día, les tienes a los novios de un lado al otro, no disfrutan mucho, es su día, el más importante de su vida, entonces, como que se maquillan, se casan, corren a hacer la sesión de fotos, de video, regresan, comen, bailan la fiesta, y terminan muertos, no hay noche de boda, los dos duermen por poco, entonces, siempre les recomendamos, hagamos mejor la sesión, otro día, no pasa nada, yo lo que siempre les recomiendo, y lo que casi, casi, el 90% de mis bodas hago, es que el día de la boda, nos dedicamos a eso, o sea, a que se casen, entonces, tenemos en el día de la boda, planeado la, los preparativos de los dos, la ceremonia, todo lo normal, la fiesta, y se acabó, les dejamos que descansen, que se vayan de luna de miel, a veces, un mes después, unas dos semanas después, nos contactamos de nuevo con ellos, la novia tiene la oportunidad, de nuevo ponerse el vestido, si no terminó muy sucio, o si no, les manda a lavar por poco, les gusta también eso, a las novias, se emocionan, de volverse a poner, porque a veces, se casan, y guardan, y chao, entonces, dicen, ah bueno, a donde nos vamos, en este caso, es una locación, que está una hora, más o menos, de mi ciudad, que es bastante frío, entonces, la novia era abrigada, el rato de las fotos, se sacaba, se sacaba una chompa, se ponía de nuevo, y tenía un leve páramo, esto fue más o menos, después, entonces, lógicamente, en la edición, intentó hacer que, que vaya, que vaya por ahí mismo, que vaya como que, se vea que sea el mismo, como lo dije, pero, sí, o sea, sí se mojó, la novia, en este caso, pero, no fue algo así, como que se desmaquilló, por poco, eso en cuestión, como planeo, como, las sesiones, de los novios, que a veces ellos, preguntan, bueno, ¿cómo haces? porque veo a novio, a veces, entonces, les explico, hacemos así, o sea, pasan, hacen todo lo que tienen que hacer, en el día de su boda, se van de luna de miel, a lo que regresen, se desocupan, no hay problema, planeamos la posboda, nos vamos a donde ustedes quieran, si nos recomiendan, o yo les muestro fotos, de lugares por aquí cerca, o si quieren playa, o quieren montaña, yo que sé, entonces, las novias a veces dicen, se emocionan, dicen, ay, qué lindo, me voy a volver a poner el vestido, me voy a volver a maquillar, sin la presión de cumplir un horario estricto, que es el día de la boda, eso, Daniel, no sé si, por ahí, te respondí un poco tu pregunta, sí, sí, de hecho, sí, la respondiste muy bien, o sea, el hecho de que, no haces eso el mismo día, de la, de la boda, no, entonces, por ejemplo, a mí, para mí, eso, pues, es algo nuevo, no, porque al menos aquí en México, pues, no, sabes que, las sesiones, es el mismo día de la boda, o sea, la novia está lista, y después de que está lista, vamos a las, a donde es la sesión de fotos, y ahí entre la sesión de fotos, entre foto y foto, ahí vas haciendo algo, uno ahí con la parte del video, pero, lo que me gusta, por ejemplo, de esto que, que, que tú mencionas, de que la sesión se hace, pues, la haces después, es de que, pues, ya no andas como que tan a las carreras, el, el día, el mismo día de la boda, y andar, andar así como que, entre el, con el fotógrafo, a ver, sigo yo, a ver, ahorita sigo yo, hoy es una chancita, y todo eso, no, entonces ya el fotógrafo de esa manera, él hace lo que él quiere, el día de la boda, y todo eso, y ya tú sabes que después, cuando los novios lleguen, y ya tú vas a tener tu propio sesión, donde tú vas a poder hacer lo que tú quieras, y trabajar de manera, pues, muy cómoda, y, y, y pues como tú quieres, ¿no? Entonces, pues, está muy, muy buena la idea. Chingón. Exacto, eso decir, es como que, que en todo, si es que hay como, en el día de la boda, en, en, en todo esto, intentar tener el, el control del tiempo, especialmente, es lo que, para mí, es una de las cosas más, más importantes, que tal vez, equipo, que, que las personas con las que trabajas, yo qué sé, o sea, si es que llegas antes que todos, tienes el control un poco, si es que llegas, yo siempre, me gusta llegar a mí súper pronto a la, a las iglesias, por ejemplo, antes por poco que, que entren los decoradores, así una hora antes, una media hora antes, para el, el tema del audio, como, me han contado bastante también en México, en todo el mundo es así, ellos, en todos los países casi, son bastante celosos con, las personas de, de las iglesias, de los, de los, de los centros religiosos, yo qué sé, son bastante celosos con los equipos de audio de ellos, entonces, no les gusta mucho que, se metan a sus mixers, que les pongan micrófonos a los, a los padres, y para mí el audio es una de las, si no es del 50%, es hasta más importante que, que el tema de, el video, de capturar imagen, entonces, yo me voy antes, cuando, es una iglesia nueva, es una ciudad nueva, una hora antes, o a veces un día antes, para ver cómo está la casa, el espacio, el entorno, la iglesia, entonces, a ver qué equipos tienen ellos, en dónde puedo intervenir la señal, si es que no hay como planifico, me robo, qué sé yo, señales de los mismos parlantes, o, llevo más la valier, si les pongo a todos, entonces, ese tipo de cosas, como que tener el control, si es que puedes, hasta un día antes del evento, es lo que te va a, a dar ese plus, ¿no? o sea, de, 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 de la calidad, especialmente en audio, si es que algo, puedes tener las mejores imágenes, 4K, las mejores cámaras, yo qué sé, pero si es que el audio no es, cabe la redundancia auditible, o sea, si no es un audio rico, bastante, eh, que se entienda, bastante nítido, no vas a tener la, la atención, en este caso, tus clientes, y, lógicamente, posterior, cuando publiques el trabajo, muestres a otros clientes, eh, futuros, ellos también no se van a sentir muy cómodos, escuchando un audio, qué sé yo, con mucho ruido, con bastante, de verberancia en las iglesias, entonces, yo creo que una clave para todo, es intentar tener el control de tiempo, ganarles al resto, ganarles a los DJs, ganarles a, a los organizadores, eh, eso, básicamente, y la comunicación, también es algo clave, con tu equipo, y con, y con el resto de, 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 de proveedores, de la boda. Muy bien, eh, Felipe, ahí, sigue el auditorio aquí, llegando, tenemos bastantes invitados, de todos los grupos, y que también de aquí, de la página, de Aprende Rápido, y por supuesto, las preguntas, no dejan, de, de aparecer aquí, Josué Salazar, pregunta, si quieres, si quieres tomar nota ahí, Felipe, te pregunto, si das cursos de producción, así en general, también Antonio López Ferrari, pregunta, qué equipo utilizas, eh, refiriéndose a la grabadora, que, del audio, Juan Antonio, eh, pregunta, la pregunta incómoda, dice él, cuánto cobras, aproximadamente, Alfonso Pantoja Garrido, cuántas personas requieres, para cubrir un evento promedio, Pedro Madrigal González, también, haciendo una pregunta similar, qué cantidad de personas colaboran, con, con Felipe Hidrobo, también, Eduardo Moreno, quiere, quiere saber, qué tipo de estructura, eh, usas, para el montaje, eh, José Carlos, habla, o pregunta acerca del color, pero, yo creo que ya fuiste, ahorita, bastante, ampliaste mucho, tu respuesta, respecto al color, José, ahí te invitamos a ver, la, el inicio de esta transmisión, ahí se, se trató con, con detalle, el asunto del color, eh, José, pregunta, cuál es la duración final, de tu producto, eh, este video que tenemos de fondo, tengo entendido, eh, corrígeme si estoy mal, que es un, es un ejemplo, de un producto ya terminado, ya completo, ajá, andamos, si este es un, este es un producto final, digamos, generalmente, este tipo, este film, no se publica, lo que publicamos, la mayoría, de videógrafos, son los highlights, o sea, el resumen de, de esto que dura cinco minutos, uno, porque a veces, los clientes, potenciales, se aburen de ver todo, y dos, porque a veces, hay cosas, eh, un poco, no privadas, exacto, sí, íntimas, por decir, por ejemplo, en este caso, en esta ceremonia, salgo yo, sale mi asistente, sale el fotógrafo, eso a veces, no pongo en los highlights, porque, no, estéticamente, digamos, al highlight, que sería lo más importante, lo más, las partes más importantes, pero a los novios, tampoco es que les interesa que yo salga ahí, pero ese ángulo, sí, porque les encantó, que se siguió la, la parte del arco, de las flores, ahí del altar, ese tipo de cosas, entonces, este que estamos viendo, es un video, es un producto final, a diferencia de otros, colegas que he visto, eh, eso también, no es como que muy, criticable de mi parte, pero sí es como que una recomendación, porque he visto, me ha pasado, y a veces lo niegan, pero, es así, publican sus highlights, así, lo más, eh, detallado posible, la edición, o sea, con mucho cuidado, le ponen, eh, más, énfasis al color, este tipo de cosas, y el producto que le dan a los novios, al final, es algo completamente diferente, o sea, es algo sin color, eh, con movimiento, editado como que a la ligera, digamos, así, entonces, a veces, eh, y he visto, y me ha pasado, y eso, lógicamente, luego repercute, piensas que ese dato no pasa nada, porque tú estás, como que mostrando en tu página web, o en tu presentación, o en tus portafolios, estás mostrando, tus highlights, y es con lo que enganchas a la gente, pero, una de las cosas que más te vende a ti, a tu nombre, a tu empresa, a tu, a tu, a tu trabajo, es a los clientes satisfechos que dejas, ellos te van a recomendar, van a decir, sí, yo hice con él, qué chévere, te recomiendo, te van a dejar escribiendo comentarios, qué hermoso, a veces hay casos, como te digo, estos videos, yo no publico, les entrego a los novios, en vía digital, y en vía físico, pero hay novios que se emocionan, y suben a YouTube, ellos mismos, por eso me preguntan, si es que a veces no hay problema de copyright, digo, no, toda la música es legal, es comprada, bla, bla, entonces, a veces veo un trabajo mío, entero, subido a YouTube, subido a Facebook, qué sé yo, entonces, eso es cuestión ya de los novios, es que ellos quieren, yo siempre les digo, si ustedes quieren subir, si es que no hay nada íntimo, que ustedes consideren que, que no debería ser público, no lo suban, o si ustedes quieren, no hay problema, pero eso es lo que te, es lo que más te vende, creo, especialmente en, la segunda, porque es de oro brillante, es un gráfico súper atractivo, y luego entregas un video de una hora y media, dos horas, pero casi sin edición, o sea, típico, solo toma, tras toma, tras toma, qué sé yo, algún día los novios suben ese trabajo tuyo, y ponen tu nombre ahí, y van a ver los clientes, y ya se corre la voz, van a decir, no, él solo te muestra un trabajo, pero te entrega otra cosa, entonces, yo creo que este, en mi caso, yo siempre empiezo editando este video, o sea, el full, dependiendo del plan, yo tengo planes de 20 minutos, de 30 minutos, de 40 minutos, hasta de una hora y 20, entonces, el producto final, entonces, dependiendo del plan, yo hago primero el full wedding, que le digo, o sea, toda la boda que entrego a los novios, y una vez que está listo ese, de ese mismo, para mí es mucho más fácil, hago en una hora el highlight, porque cojo lo mejor, voy poniendo marcadores, en premier, en el final, y digo, esto es lo mejor, esta parte, esto es lo mejor, y le reduzco de un video de 40 minutos, a 5 minutos, y listo, pero, siempre empiezo por el video largo, me gusta darle el mismo detalle, el mismo, también, poner toda la, la corrección, digamos, de que algo salió mal, en la producción, al video que voy a entregar, aun así, solo vean, dos personas, miles de los novios, es algo que la final, tienes también, para mostrar en un portafolio privado, y como en este caso, estamos viendo este video, y a la final, es algo que los novios, van a agradecer, que les des, que el highlight, sea la misma calidad, el mismo color, el mismo, el mismo estilo, digamos, que el video que les entrega, eso básicamente, en cuestión, cuánto duran, mis planes, tienes más preguntas, Alberto, voy respondiendo un poco, sí, por supuesto, hay más, creo que podemos resumir, varios de estas, en la, en una, dime, dime, ya, voy a decir, unos que anoté, que me dijiste tú, a ver, cursos, no he dado, este es como que mi primera, eso le comentaba otro día, Alberto, los nervios, por poco, es mi primera experiencia, en cuestión, compartir un poco, he dado un par, me han invitado, un par de workshops, pero como invitado, para hablar más, un poco sobre la experiencia, de bodas de destino, en el ministerio de turismo, y este tipo de cosas, pero, cursos de producción, así en sí, no, no he dado, no porque no he querido, sino más por el tiempo, como les conté, ahora estoy haciendo el trabajo, básicamente, edito igual, solo, por ahora, tal vez vea, ahí un par de editores, entonces, no, no, esto sí me consume un poco el tiempo, aparte tengo otros, otros trabajos, de nivel corporativo, digamos, entonces, me da mucho tiempo esto, lo que sí, igual les dije, les prometo, al grupo de filmmakers, intentar ir subiendo, polatinamente, algunos tips, algunos cursitos, como quien voy entrando, un poco en campo de, de esto de, de los pequeños cursos, digamos, pero, hasta ahora, este es el primero, primera charla, que he dado, en cuestión, equipo, como ya les, les, les comenté antes, un poco de las cámaras, no sé Alberto, si me dejas compartir, un ratito, mi escritorio, para mostrarles, más o menos, para que ya, se van a seguir repitiendo, esta pregunta, entonces, mejor les resumo, en un kit que tengo, que más o menos, que equipo es el que, el que tengo yo, déjame entonces, comparto, a ver, tengo, hay una página, que se llama, kit.com, en donde puedes, armar como que tu kit, tu kit de tus sueños, digamos, o el kit que usas, esto yo lo armé, hace tiempos, para igual un, una especie de conversatorio, que tuve con unos colegas, entonces, este es el, los equipos que uso, sin secreto, siempre digo, sin secreto, sin, Felipe, ya, ya estás compartiendo el escritorio, Felipe, no, no, no tengo acceso, a, a, al, al escritorio aquí, deja, no lo, no lo puedo ver, no lo puedo ver, no lo puedes ver, a ver, déjame, déjame de nuevo, lo intento, lo intento, debe, debe aparecer ahí un, un anuncio, en Skype, que, que estás compartiendo el escritorio, nada más, confirma, confirma, que lo, que así es, dame un segundo para ver, sí, claro, 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 ahí estamos, ya, ya, ya vemos su escritorio, ya, avísame si estoy en, estoy en Google Chrome, si es que estoy saliendo, todo bien, todo bien, todo bien, ahí está, Felipe, IP, ya, como les comentaba, hay una página que, les recomiendo que entren ahí de, bastantes otros colegas, que suben sus, qué equipos usan, en cinematografía de bodas, youtubers, bloggers, tipo de cosas, se llama kit.com, entonces aquí yo tengo como que, que uso, justo porque, como les decía, se hizo un conversatorio con unos colegas, entonces subimos, y comparamos, como es el típico, o sea, no es el equipo que uses, lo que hace la diferencia con, con tu competencia, entre comillas, sino es cómo lo uses, y el estilo que especialmente manejes, entonces en cuestión cámaras, como les decía, uso ahora, básicamente, todo Sony, excepto lógicamente, los drones, entonces tengo A7S, A7S1, A7S2, la 1500, la 1800, que básicamente son las mismas, solo que esta tiene estabilización interna, esta es una de las que más uso, a mano, sin monopad, ni nada, porque tiene un, me gusta bastante usarla a pulso, digamos, para detalles, para cuando se está maquillando, es más cómoda, la cuelgo en, en mi cinturón, como, los típicos clips, que son para poner en el cinturón, arriba a la derecha, y lo uso bastante en posbotes, Hidro, es nada más que, tu puntero del mouse, es muy pequeñito, y estás haciendo, sí, esta es una de las que, ok, ok, muy bien, arriba, es la tercera, muy bien, ajá, y la primera, también es una de las que más uso, la Sony A7S II, por la luminosidad, y también tiene un buen estabilizador interno, para usar a mano, y las otras cámaras, las utilizo, lógicamente, más con monopads, porque no tienen estabilizador interno, pero, básicamente, las uso todo así, a la par, como vean, aquí están todas las cámaras, ahí está, igual el link, si les dejo, si lo quieren chequear, los lentes que uso, como les decía, uso bastante, uso unos dos lentes de Sony, de fábrica, por el autofoco, que no le uso mucho, tampoco autofoco, pero, en algunas ocasiones, me gusta especialmente el 55 milímetros, y uso bastante Rocky No, eso me, en cuestión marcas, por ahora, o sea, no es que, siempre voy a usar Rocky No, me gusta bastante la textura que tienen, es lo más, parece, lo más alcanzable a cine, en un precio módico, digamos, porque son cámaras, de T, o sea, no son F1.4, sino son T de Transmission, y tienen una, una similitud bastante agradable, con lentes de cine, que son, lógicamente, en precio bastante superior, gran angular, el estabilizador, uso los Shiryu, me gusta bastante, tengo el, el versión 2, que es un poquito más grande, para la, la 7C, y el que más uso ahora, es el M, que es más pequeño, entonces, aquí le monto la 6300, o la 6500, o, la mayoría de tiempo, también uso esta súper pequeña, que es la CyberShot, la RX10 Mark V, que todo el mundo dice, es tan pequeña, te da buena calidad, sí, tiene 4K, ya digo, es como lo, como lo usas, como explotes el sensor, en grabadores, uso bastante los H1, tengo como 3 o 4, a veces tengo 2 bodas, en el mismo día, entonces, divido equipo, intento duplicar, lo más que se pueda, en, y la grabadora, una de las que más uso, tengo 2 grabadoras, la Zoom H4, perdón, antes le hablaba del H1, que es la que uso, con la Valier, también, y la H4, es una de las que más uso, en, para conectar directamente, a los mixers, de las ceremonias, y de los, y de las recepciones, la Tascam es medio nueva, esta, estoy usando, tengo 2, ya unos 4, 5 meses, bastante bien, es mucho más portable, dura más, en videos, en, perdón, en micrófonos a bordo, uso el, el, el mic pro, el video mic pro, el antiguo, recién salió una nueva versión, pero, no, no he tenido la oportunidad de actualizarme, pero, como micrófono de referencia, y para capturar a veces, eh, atmósfera, está bien, pero casi nunca uso el audio que graba en cámara, por, por lo que, el rango dinámico es bastante bajo, y los, los amplificadores internos que tienen las cámaras, a veces da ruido, pero bueno, la valier, como les digo, no quiero demorarme ahorita tanto en, en cuestiones técnicas, les dejo ahí, eso es, es de interés para todos, porque así, das la lista, y luego después alguien vuelve a preguntar, porque se le pasa el detalle, y esto es, excelente, esta, esta opción que muestras, y que usas para, para mostrarnos, qué es lo que, qué es lo que utilizas, tú sigue, tú sigue, todo bien, todo bien, muy bien, ya, entonces, eso decían, en la valier, los que más uso ahora son igual los, los, los TASCAM que vienen, pero tengo uno, que es el, el, el consentido que le podría decir, que es bastante, o sea, es un poco costoso, digamos, pero vale bastante la pena, especialmente para lo que son, eh, los votos, eh, cuando están en, en los preparativos, en los votos, a veces les hago que repitan los votos en las sesiones, posboda, uso bastante el Trump, el Trump TR-50, es un, omni direccional, entonces, yo les, le pongo, por ejemplo, en la ceremonia, al novio, solo al novio un micrófono, y con este micrófono grabo, eh, los, los votos de la novia, a veces las palabras de igual del padre, cuando dice algo sin el micrófono, así, y a capela, súper, súper, súper recomendable este micrófono de aquí, también tengo un par de, de Rod, los Smart Lab, a veces, no hay, divido, como digo, equipo, entonces conecto hasta un celular, este micrófono, bastante bien, como micrófono, es igual de, referencia, para grabar audio de referencia en cámara, eh, bastante económico, y súper bueno en los Rod, los Rod Video Micro, que cuestan menos de 100 dólares, si no se mal, y no tienen amplificadores ni nada, pero, como les digo, para captar audio de referencia, para luego, de emplazar con, Pluralize, y con todos los programas de sincronización, es bastante bueno, no hay errores para reemplazarlo con, con el audio real, los splitters, antes usaba este splitter, ya, tengo que borrarlo de aquí, lo tengo todavía, este splitter, pero es, como que bastante viejo, e incómodo, porque es grande, este weird, algo así, ni me acuerdo como se llama, pero, ahora uso bastante, estos que están en la mitad al lado del drone, cuestan 5 dólares, algo así, y hacen el mismo trabajo, yo tenía miedo de, de usar estos splitters, porque decía, se vende mal la calidad, pero en realidad, no, o sea, es el mismo, si le coge, le agarras y le desarmas a esta cajita, vas a encontrar el mismo circuito que, de splitter, que estos, que es lo que hago con estos, una vez creo que sí, les expliqué en algún post, yo robo la, la, el micrófono, o sea, robo la, la, la señal del micrófono, antes que entre al mixer, en, por ejemplo, en una iglesia, entonces, si lógicamente te dan el consentimiento de, bueno, joven, por poco, haga no más lo que sea, pero tenga cuidado, entonces, yo desconecto el micrófono, muteo lógicamente el canal, en donde está el micrófono, qué sé yo, del, del cura, del padre, desconecto el micrófono, y pongo este splitter, entonces, yo me robo la señal, antes de que entre a la consola, para que no me salga con, ecualización, a veces con efectos exactos, saturado, entonces, tengo una señal, mucho más limpia, y, la conecto directamente, a la, H4, y grabo en, 48, 24 bits, es lo recomendable, en WAF, para que tengas, es como que, como grabar en RAW, en video, algo así, vas a tener, no vas lógicamente a exportar, a entregar tu producto, en esta frecuencia, y en este bitaje, en audio, pero vas a tener un material, lo suficientemente robusto, para limpiar ruido, para tener un, algo en que trabajar, cómodamente, en posedición, entonces, eso yo, generalmente hago a veces, con cuatro micrófonos, entonces, yo les, robo la, la señal, algo así, sean con cable, o inalámbricos, de la fuente, les robo la señal, a los micrófonos, del sacerdote, de las personas, que hablan, en los púlpitos, que se llama aquí, los, los credos, y los micrófonos inalámbricos, que a veces, los, los novios, eh, hacen los votos, el, el 80, el 70% de, de, de las veces, uso esto, en posedición, es una de las cosas, que más uso, aún así, yo, redundo, y les pongo, lavaliers, a todos, intento ponerle al padre, intento ponerle, al novio, a veces, a la novia, hay un, uso un micrófono pequeñito, que se llama Instamic, creo que se salió, pero es igual, no es muy buena, pero por si acaso, o sea, me gusta redundar, para tener bastantes backups, bastantes fondos, si es que algo falla, si es que por algo, se daña, todos estos equipos, son maquinarios, son máquinas, como digo, nunca sabes, o sea, lo único seguro, que tienes, es que algún día, van a fallar, algún día, se te van a dañar, alguna cosa, entonces, no sabes cuándo, pero lo seguro, es que algún día, te van a fallar, entonces, tú no sabes, por ejemplo, una memoria, o en este caso, esta grabadora, tú no sabes que, está en media misa, en media ceremonia, y se cortó, entonces, tienes el respaldo, de los lavaliers, tienes el respaldo, del micrófono del padre, siempre es bueno, como que, he trabajado con, con algunos asistentes, en otro lado, que me han dicho, pero si está conectado, la grabadora, por qué pones, más micrófonos, digo, no, me gusta ser medio, 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 más redundante, en el audio, exacto, por si acaso, y aún así, a mí unas dos veces, me ha pasado, que todo ha fallado, por poco, o sea, me he quedado con, partes de audio, y otras partes de audio, de cámara, entonces, en pos de edición, hay que estarle, intentando, hacer milagros, con el audio, para que se escuche bien, pero, si es que todo sale bien, el 80%, 70% de veces, del tiempo, uso esto, o sea, el audio del mixer, aún así, esté bien el audio, de los lavaliers, bien el audio, de los micrófonos, en cámara, lo que más uso es esto, porque, en el cine, la, una de las reglas, más fuertes, en audio, es, entre más cerca, está la fuente, de emisora, de los micrófonos, es el audio, que más vale, en este caso, la fuente emisora, son los seres humanos, los que están hablando, si es que están apegados, al micrófono, de ellos mismos, que de la iglesia, en los brindis, es el audio, que más nítido, vas a tener, digamos, menos ruido, vas a tener, del ambiente, entonces, es el que, más uso yo, si es que por algo, tengo ruido, no estuve en el micrófono, me paso en posedición, me paso al otro canal, en donde está el Trump, o en donde está, un Zoom H1, tengo respaldo, o sea, por si acaso, pero yo, la mayoría del tiempo, uso esto, eso en cuestión, audio, y lógicamente, como les decía, grabo, en 48 kilohertz, y en 24 bits, en WAF, para luego, en posedición, tener, un material, un material robusto, que puedo, limpiar, puedo quitar eco, puedo quitar, algún ruido, aplausos, los típicos, tengo un preset, hecho en, en isotope, Rx, algo, tengo un preset, para quitar disparos, de cámaras, el típico, que está al ladito, y suena, chichichichich, hasta eso, puedes quitar, decentemente, si es que tienes, un buen material, en RAW, en WAF, en este caso, en cuestión drones, ahora, básicamente, solo utilizo el Mavic, antes usaba, también tengo, por ahí, un par de Phantoms, guardados, pero, por la versatilidad, por lo que metes, en la misma mochila, uso solo, un par de Mavic Pros, con sus respectivos, lógicamente, filtros de densidad, para, como no tienes, el lente no se cierra, es, es 2.8, si no estoy mal, 2.2, fijo, entonces, para mantener, un poco, la ley de los grados, filtros de densidad, y filtros de densidad, en todo, yo una de las cosas, que también uso, en casi todas las cámaras, son filtros, densidad media, variable, baterías, cargadores de baterías, aquí en esta página, es, me gusta bastante, porque tú puedes, ver en Amazon, ver en V&H, comprarte lo mismo, comprar precios, memorias, yo cada 6 meses, cambio memorias, aún así, a veces cada año, pero, intento cada 6 meses, aún así, estén bien las memorias, cambiarlas, porque, como les digo, siempre, algo va a fallar, o sea, lo único seguro que tienes, es que algún día, va a fallar, discos duros, memorias, y si se te borra una boda, no puedes repetir, entonces, oye Felipe, tengo aquí una recicladora de memorias, si quieres mandar, lo que no te, lo que consideres, que ya te queda obsoleto, mándalo para acá, aquí la vamos a, a dar bueno, es lo más recomendable, lógicamente, entre comillas, costoso a veces, porque no son baratas, estas memorias, pero, especialmente, las que yo cambio, son las que, a las que más palo les doy, así, que si yo, la CTS, ya les veo que están, realmente, desgastadas, de tanto, mete y saca, en la cámara, digo, esta puede fallar, o a veces, ya hay unos síntomas, que decir nosotros, de que, a veces, te sale un error, en la cámara, la memoria, es porque va a fallar, la memoria, te asustas y, y cambias, por suerte a mí, nunca me ha pasado, por ser un poco precavido, tal vez, o también, por suerte, pero a colegas, si les ha pasado, que se les han borrado, bodas enteras, que graban a dos cámaras, y una cámara se borró, la otra tuvieron, tuvieron, pero como que, o sea, es fatal, luego las novias, poco demandas, o sí, no, no, entonces, para que no pase eso, yo prefiero, invertir un poco de memorias, al año, pero bueno, en cuestión, protecciones, este bolso también uso bastante, para llevar lentes, a veces a las posbodas, solo llevo un par de cámaras, y un par de lentes, y el drone, monopads, uso bastante el sirio, tengo dos de estos, siempre le doy a mi segundo cámara, el otro de estos, son bastante estables, porque tienen, son del mercado, los más livianos, y los que más, las patitas que tienen, son bastante grandes, entonces sirven de, de tipo, de tú pones el monopad, en una ceremonia, aprietas, y te vas, o sea, le dejas ahí, y no tienes que estar, típico teniendo, porque el pulso del ser humano, a veces también, hace que la toma, no sea estable, tipo de, como les di, casi ya no uso, tengo un par de tipo de, que generalmente, le dejo solo en la ceremonia, a la cámara ahí, y ya, tengo un par de manfrotos, los quick release, también es algo, que recomiendo bastante, por el hecho de, si es que pones, los quick release, a todos los monopads, al gimbal, puedes cambiar de cámara rápido, también recomiendo bastante, eso, y eso, luces, igual como les comentaba, un par de highlights, esta, la digital light, es la única que tengo, que es como que grande, para a veces los brindis, pero no le uso mucho, para serles sincero, últimamente, me, me gusta ponerles mejor, una luz un poco más cerca, casi que salga en cuadro de cámara, pero perfilado, un poquito, tal vez para darle un look, más interesante, y luz natural, casi esta luz, ya no la ando a llevar mucho, cuando sé que va a ser en la noche, y en un lugar bastante oscuro, la llevo, pero por poco no, no la saco del coche, es un difusor igual para el D2, baterías, stands para luces, cargadores, esta es, la, tengo este bolso, que es la, uno de los, los que más ando a llevar, la Think Tank, es bastante, robusto, robusto y compacto, aquí, aunque parezca pequeño, me entra todo, me entran, cuatro o cinco cámaras, un estabilizador, un dron, baterías del dron, el equipo de audio, me entran prácticamente todo, la laptop a veces, es bastante, y parece así, pequeña, pero no, y lo mejor, es que esta es la versión airport security, es legal, en, en aeropuertos, en los aviones, simplemente puedes llevarte la cámara, la maleta contigo, o sea, entra en el compartimento, es el tamaño máximo permitido, así, por las leyes de aeropuertos, que puede, y tiene compartimientos en donde poner baterías de litio, o sea, es bastante, bastante conveniente, especialmente si viajan, les recomiendo bastante esa maleta. La laptop, en cuestión computadoras, como se me dio a dar en cuenta, uso bastante Apple, ya, otro día comentaba con, con Alberto, no por gusto tanto, sino por costumbre, intenté cambiarme a, a PC de nuevo, pero, ya la costumbre, la interfaz de Apple, no puedo, entonces, por ahí, me tengo que quedar en Apple, y, en software de edición, igual, Creative Cloud, eh, aquí están las páginas, les dejo, en donde compro la música para las bodas, que ya, si les he puesto en unos posts, en artist.io, y, una también de las que uso bastante es MusicBet, hay bastantes opciones, y no es, para nada caro, si es que consideran, que va a ser una parte de la inversión, de lo que ustedes cobran, lógicamente, a veces hay novios que no, parejas que dicen, no, yo quiero que me pongas la canción de Maroon 5, o algo así, y les dices, bueno, pero, les pongo en el full wedding, o sea, en su boda completa, pero, si es que suben a internet o algo, y les borran de YouTube, o les dan de baja, o algo así, no me llamen, no es, ya no es mi problema, ahí se les explica, y antes usaba, como les digo, Media Sila, que era para entregar digitalmente los trabajos, pero, prefería ahora usar solo Vimeo, en Vimeo yo subo los highlights, y subo también los, los full weddings, lógicamente, pero los, los videos largos son privados, les envío a los novios con su respectivo link privado, o password, eso en cuestión equipo, ojalá no me haya, me he demorado mucho, explicándoles. creo yo que no, toda la, la información ha sido, pues es, es práctica, la, la pregunta ahorita, hablando con Daniel, antes de, de iniciar la conversación contigo, Felipe, estábamos, oye, cómo, de qué vamos a platicar, cómo vamos a iniciar, y, y, por lo regular el, el auditorio lo que busca es información como la que muy bien acabas de dar tú ahí con tu página, gracias por, por compartirla también, porque van a ser, va a ser el auditorio capaz de, de poder entrar, poder checar, eh, cuánto cuesta lo que utilizas, eh, y, y comprarla, no, y por supuesto, como dices tú, la buena noticia es que vamos a tener cada seis meses tarjetas aquí recicladas, bañadas, así es, autografiadas, dice Pedro Madrigal, aquí yo quiero mi memory card reciclado y autografiado, y Juan Antonio, este sí, este sí tiró así a la yugular, dice yo quiero mi lente Canon autografiado, entonces, todo lo que vayas deseando aquí hay, se recicla, lo único que intento reciclar, como digo, son las memorias, porque, por experiencias con, con otros colegas, que he visto que les ha pasado, me, me he quedado así, traumado, o sea, no, no quisiera, es uno de mis temores más grandes, que se me bora una boda, igual soy bastante redundante en lo que es, respaldar en nubes, respaldar en otros discos duros externos de servidores, ya cuando está aquí, pero en lo más crítico, cuando está la memoria en la cámara, hasta que llegue a tu oficina, a tu estudio, o a tu laptop, lo que sea, ese, ese paso es bastante crítico, entonces, si es que borras una memoria, no, no hay vuelta atrás, o sea, no puedes decirles a, a toda la organización, repitamos por la boda, o sea, yo pago por pocos y jamás, no, no es, por eso soy, tengo un amigo que, un amigo fotógrafo que es, igual, yo aprendí de él, en realidad de esto de, de ser redundante en las, en las memorias, prefiero comprar memorias no muy grandes, de 64 gigas, hasta de 128, pero comprar dos, por ejemplo, entonces, tengo una para, a veces una para el año, a veces dos para el, para el año, qué sé yo, dependiendo de los síntomas que vayan dando, de que capaz ya se van a dañar, entonces, intento, como te digo, a veces lo económico, no, no alcanza, entonces, intento apretar hasta lo que se pueda la memoria, pero cuando ya veo que hay un riesgo de que, esta memoria está muy desgastada, o, ya me dio un síntoma, me salió un error, Sony a veces también intenta avisarte, que algo pasa, no se, terminó de grabar la, la toma, entonces, sacas y pones otra memoria, y no ha pasado nada, como te digo, me he tomado con, con colegas que les ha pasado, y han venido, conmigo a intentar que les ayude a, a, a rescatar esas tomas, esas memorias, a veces hay como, algunas, a veces no, pero que se te borde así una boda entera, no, es, es, es un, un gran, porque el compromiso que tienes con, con tus clientes. Así es, así es, alguna pregunta, Daniel? No, pues no, pues en realidad ya, ha respondido bastante bien, y de hecho ha respondido mucho más, más allá de lo que nosotros, pues si vamos a preguntar, yo por ejemplo, yo tengo una pregunta, pues a lo mejor un poco personal, tú por ejemplo, has, has, has rechazado, eh, trabajos, o sea, tú tienes algún indicador, por ejemplo, cuando tienes una cita con el cliente, tú tienes algún indicador, como pues de foco rojo, de decir, sabes que, como que este tipo de cliente, no me, no es para mí, o sea, no, 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 no haces como que click ahí con, con la pareja, pues, y, y, pues tú dices, ¿no? Sabes que, pues no, no te puedo trabajar, o sea, a lo mejor no soy para ti, o, ¿alguna experiencia de esas? hasta ahora no he tenido algo así como que he rechazado a una pareja, por suerte, no, he tenido típico, mejor, mal, tal vez, entre comillas, malas experiencias con parejas, luego, en cuestiones, en cuestiones tal vez, de pagos, o en cuestiones de, 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 nosotros sabemos decir quisquillosos a, está ya listo, yo tengo igual en, en mis planes, en mis proformas, en mis paquetes, especificados, si es que hay algún, alguna falla en el, algún error, o sea, si, si es que hay alguna corrección, la hago sin costo, en el video, si es que me dicen, si esto está mal por algo, y yo les doy la razón, digo, perfecto, pero cuando ya, por ejemplo, una vez, que vinieron, Felipe, ¿cómo vas? Por favor, tenemos que hacer unos cambios urgente, pero fueron así, dos meses después, por poco, y amablemente digo, bueno, ¿de qué se trata? Lo que pasa es que mi hermana, terminó con el novio, y sale el novio, sale el exnovio en la boda, y queremos que quites de esas tomas, por poco, o sea, no, ahí es como que no, eso no puedo hacer, ya no, o si quieren hago, pero cuesta tanto, entonces, ese tipo de cosas me ha pasado, en cuestión, como que, de malos datos, pero, de, que venga una pareja, y yo decirles, no, qué sé yo, por, por cómo lucen, o algo así, no, por suerte no, no me ha pasado nada de eso, porque, es, mientras el cliente se apegue a tu, a tu presupuesto, creo yo, es tu cliente, o sea, va a venir, va a venir solo por, no, no, no solo por cuánto cuesta, sino por tu trabajo, y lógicamente, si es que está dentro del presupuesto, han habido clientes que han venido, y lógicamente, han sido francos, saben que, no, queremos, nos gusta bastante ese trabajo, pero no nos alcanza el presupuesto, estamos bastante, gastando en otras cosas, entonces, ahí viene la parte ya medio, medio, de marketing, que nosotros medio, hablamos un poco, es, intentar, no tanto persuadir, que no, contraten a, a otro tipo de proveedores, como floristas, y lo que sé, sino decir que, convencerles la, lo que es verdad, a la final, o sea, siempre les digo, tengo un dicho, para convencerles que te, que te, no te regaten, y te, y te paguen lo que cuestas, que es, o sea, el día de tu boda, tú vas a, a lógicamente a gastar en, en comida, en bebida, en flores, en decoración, todo eso se acaba ese día, lo único que te queda para, que te acuerdes el resto de tu vida, son las fotos del video, o sea, y de paso les hago publicidad, a, a los, a los colegas fotógrafos, entonces, con eso, como que ellos dicen, si tienes verdad, firman el contrato, es la única persuasión que intento, así un poco de, de ahí, es que yo creo que, un, la mejor carta de, de presentación es tu trabajo, entonces, es que haces bien tu trabajo, y también tu imagen, qué sé yo, la mantienes elegantemente, dentro de lo, que no te llevas mal con el resto de proveedores, yo qué sé, no ensucias tu nombre, digamos así, yo creo que no vas a tener, ningún problema con, con clientes en el futuro, ya vienen por algo, o sea, te buscan, te llaman, por algo, no es tampoco que te han encontrado en Google, sino ya han escuchado tu nombre, te buscan, la mayoría de clientes, en nuestro trabajo es así, igual en los fotógrafos, te llaman a tal fotógrafo, por el estilo, y la calidad que manejan, y no prefieren al otro, por, por los gustos en sí, eso básicamente, en cuestión, clientes. Muy bien, vamos a, vamos a checar la lista de preguntas, una, una disculpa por adelantado, a los que han estado haciendo preguntas, muchas de ellas ya se respondieron, en, en el inicio de la conversación que tenemos aquí, con Felipe Hidrobo, él está, acompañándonos desde, desde Ecuador, algunas de ellas ya se, ya se respondieron, entonces, los vamos a invitar a que, al concluir esta transmisión, pueden ustedes revisar, la, el video que va a quedar aquí registrado, para cuando ustedes desean verlo, ahí, ahí están preguntando por las páginas, que Felipe ha estado compartiendo, también va a estar, vamos a publicar ese video en YouTube, también, para que esté disponible en alta resolución, y que puedan ver todos los detalles, que probablemente se pierdan un poquito, aquí en, en Facebook, el Facebook nada más permite, video en 720, en YouTube lo vamos a subir en 1080, para que haya más detalle, ahí Jesús Eduardo está, está pidiendo los links, ya se publicaron en las, en las conversaciones, Daniel, si me haces el favor de, de volverlos a, a pegar ahí, revisaremos, ya estamos entrando en la, en la recta final de esta conversación, ojalá y Felipe nos haga, otra vez el honor de, de acompañarnos en una, en una segunda parte, para continuar, dándole más atención, en el sentido técnico, a la producción que estamos viendo ahí de fondo, porque son similares, las, las, los trabajos que, que realiza Felipe, y que, que nos haga ese, ese grandísimo honor de, de continuar con una parte, dos, tres, cuatro y cinco, a ver si le llegamos al, claro que sí, Felipe, y, 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 ¿qué precio? ¿Qué precio es esto? Compartir, que, por supuesto, intenta resolver las dudas de todos, y, 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 o sea, no, el secreto, es de, digamos que el secreto, no, no hay secretos aquí, lo único es que cada, lo único que siempre recomiendo es que, va, va, cómo te diferencias de tu competencia, entre comillas, o algo, es con tu firma, o sea, tu estilo, que eso no puedes copiar, aun así lo intentes, no vas a poder copiar, porque eso ya nace como, esa es la parte artística de, de todo este proceso de, la fotografía del video, parece que es bastantes cosas técnicas, pero, yo creo que una de las partes que prima en esto, sigue siendo a la final, si es que lo empujas a, a, a un look cinematográfico, sigue siendo un, un, una parte artística, esto de, de, no solo capturar un momento, no solo la parte estética del encuadre de la composición, sino, cómo ya intentas tú contar una historia, cómo intentas reflejar un, un sentimiento con un color, con un sonido, entonces aquí, en la cinematografía, en el video, es, tienes muchos, muchos recursos, de cómo, intentar sacar un, un sentimiento, una expresión, a, a la gente, entonces yo creo que eso es, lo que te va a diferenciar, de un estilo a otro. Así es, es, aquí, aquí en la página, esta, esa transmisión tiene el propósito, de compartir el conocimiento, que tiene Felipe aquí, a un grado, pues razonable, por el tiempo que tenemos, y las condiciones, en las cuales estamos trabajando, no es un taller, no es algo que, que va a durar, cinco, siete, ocho horas, como un taller presencial, es una conversación, que queremos, sea amena, que no sea pesada, pero que al mismo tiempo, pueda responder, la gran mayoría, de las dudas, que tenga el auditorio, y que los detalles, y puntos de vista, técnicas, y consejos, que nos pueda ofrecer aquí, Felipe, como lo ha estado haciendo, hasta ahora, bastante, bastante bien, Pedro, Madrigal hace referencia, a un esquema, también escuché ahorita, que mencionaste Felipe, una, un diagrama, un esquema, para acomodar ahí tú, tengo algo, no se me emocionen, es algo súper simple, que generalmente, cuando yo viajo, he tenido bastantes experiencias, en lo que es, por su, es algo, bastante, desde mi punto de vista, una de las metas, yo creo que en este trabajo, es viajar, o sea, que viajes, que novios de otros países, te llamen, te paguen tus viáticos, yo que sé, o sea, que elige, que no elijan al videógrafo, local, y que llamen a alguien de otro lado, es bastante, para mi punto de vista, un logro, digamos, en esta carrera, y también, cuando viene a tu ciudad, eligen, a tu ciudad, como un destino, a tu país, como un destino de bodas, y te eligen igual, a ti, para, para, capturar estos momentos, claves, que lógicamente, tú conoces, un poco más, tu locación también, yo creo que es otro, un punto equivalente, a, a lo, a lo, a lo que más se anhela, digamos, en esto, viajar, y que venga gente, este tipo de cosas, entonces, yo cuando, me pasa esto en las bodas de destino, cuando yo viajo, o, trabajo, con gente nueva, les muestro esto, que es un pequeño diagrama, que les muestro a los, a los, espérame, para compartir aquí, que les muestro a, a mis segundos camarógrafos, cuando me voy a otro lugar, es, llevar allá, equipo, desde alquilo, cuando por ejemplo, en Estados Unidos, veces alquilo, mejor, equipo, y esencial desde aquí, y lógicamente, no llevo, tanto personal de aquí, solo una vez llevé a alguien de aquí, y mejor allá, contacto gente, contacto colegas, y les, les, les indico esto, que es como que mi forma, de esquematizar, en, especialmente en la ceremonia, el resto es como que, porque en la ceremonia, aún así tú estés con radio, con mensajeándote, oye, cámete de lado, se ve, no se ve estéticamente bien, el chiste es que estés lo más escondido, y quieto posible, que no interrumpas la atención, de lo más importante, en ese momento, que es la ceremonia en sí, y los novios, entonces, si es que tú planificas, eso es lo único, medio planifico, planificas un poco, ya no te están, te van a estar viendo la cara, y ahora, ¿qué hago? ¿a quién grabo? ¿en dónde me pongo? Entonces, una hora antes, por poco, un día antes, les muestro esto, y, con eso estoy, al otro lado, me compartí, estás compartiendo, vas a compartir, ahora voy, ahí estoy, ya, entonces, esto de aquí, igual, es basado, no es mío, es algo que yo me he inventado, esto usa bastante gente, yo creo que a veces, solo viendo, un trabajo de, X persona, de alguien que, que me gusta bastante, el trabajo de él, y me estoy basando un poco, en este tipo de cosas, ya se van a ver familiarizado, en esto, pero esto es como que, un poco más, graficado, digamos, esto usa bastante gente, yo creo que, quien, uno de los que, diseñó esto, puede ser, Ray Roman igual, o puede ser, tal vez, algún, cinematógrafo más antiguo, de bodas, pero, por ahí va, esto es algo como que, esencial en la parte de, 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 de cómo cubrir una ceremonia, sin estorbar, y, tienes todos los, los puntos claves, esta es una, una, una gráfica, de una ceremonia, digamos, tradicional, que en México, también entiendo, es bastante parecido, tenemos a los invitados, tenemos a la, la parte donde entra la corte, que es en la mitad, tenemos aquí a la parte donde está el, generalmente, el sacerdote o el ministro, y el novio y la novia, en este caso, está en, en inglés, groom and bride, entonces, para la parte de la, como les digo, esto es lo que yo muestro, a mi segundo camarógrafo, cuando es nuevo, cuando decían, sé que tiene experiencia, haciendo bodas, sé que tiene experiencia, en cámaras, yo que sé, pero no tiene experiencia, cómo trabajo yo, entonces, yo le muestro, digo, amigo, así trabajo yo, para que no nos crucemos, para que ese dato, no me estés preguntando, y para que se vea, lógicamente, lo más profesional posible, cómo trabajas con tu equipo, o sea, que no estorbes, y ese dato que no, los clientes no se den cuenta, que acabas de contratar, a un segundo camarógrafo, uno o dos días antes, pues poco, entonces, en este esquema, para, yo uso dos esquemas, este esquema, para la procesión, y la salida, que son, siempre les divido, a las ceremonias, en tres partes, principales, que es, la entrada de los novios, de la corte, que es la procesión, la ceremonia en sí, cuando ya se casan, los votos, los anillos, todo, y la salida de los novios, que es las tres partes cruciales, generalmente, es las tres partes, que igual, yo considero, estándar, poner en una, en una boda, que yo entego, a veces, cuando hay alguna parte especial, alguna canción, que cantó el ave María, que ha sido la tía de la novia, algo así, también, por petición de los novios, pongo un tosito, pero, estas tres partes, para mí, son cruciales, porque es lo más importante, entonces, en la entrada, donde entra la corte, los caballeritos, la dama de amor, yo que sé, entonces, uso, generalmente, tres cámaras, la cámara dos, en este caso, que es la que le indico, a mi segundo camionógrafo, que va a usar, dependiendo de, no importa, qué body tenga, generalmente, aquí yo le pongo, un 85, o un 24, 200, pero, lo que más ocupamos, son lentes sin zoom, son lentes fijos, entonces, le pongo 85, pongo un monopod, o un trípode, para que esté él, tomando, obviamente, toda la procesión, de lo que entra, la novia, el novio, y esta cámara, igual, puede estar a este lado, o a este otro lado, el chiste es que, perdón, solo a este lado, para que no me grave a mí, para que no me capte, porque yo voy a estar, a este lado, con un imbal, generalmente, entonces, tiene que estar siempre, a este lado, cuando entra el novio, hago que él se dé la vuelta, y le haga una toma, del rostro del novio, en primer plano, cuando entra, cuando se abre las puertas, y le ve a las novias, generalmente, algunas veces, no todas, los novios, lloran, o se asustan, o se ríen, esa expresión, es clave, que siempre esté, en cada boda, capturada, hay una cámara, que está sin operador, en el piso, generalmente, le pongo, a una con un lente, gran angular, con un 12, un 14 milímetros, entonces, esta capta, es como una cámara, extra cámara 3, por si acaso, algo falló, mi camarógrafo, no estuvo en foco, ese rato, entonces, está una cámara aquí, que capta toda esta parte, y yo, me centro, en la entrada, en la procesión, con un gimbal, a estar siguiéndoles, toda la parte de la entrada, y yo me quedo, hasta el punto de aquí, que es en donde ya empieza, a tener foco, a tener, aquí está el encuadre, yo ya no me meto, en el encuadre, de esta cámara, para no salir yo, en la boda, lógicamente, respetando, y todo este, pequeño diagrama, a veces, salimos en cámara, pero ya, es lo que más, se puede hacer, entonces, yo me encargo, con el gimbal, lógicamente, de seguirles un poquito, y de sacar primeros planos, y generales, de la parte de la entrada, eso es lo que es la procesión, y en la salida, usamos exactamente lo mismo, pero esta cámara, viene acá, viene en la parte de acá, y yo igual, con el gimbal, les voy siguiendo, hasta que salgan, y cuando son iglesias, que permiten, en la parte de afuera, volar drones, le dejo el gimbal, a mi segundo camarógrafo, y estoy afuera, con un drone, eso en cuestión, la ceremonia, es más, aquí está tomada, de Rey Roman, esta estructura, en un workshop, que yo tuve con él, él nos dio este material, por eso les muestro, que no hice yo, esto es algo que, que ya se inventó, digamos, hace rato, y es una de las formas, que yo utilizo bastante, y es bastante, bastante cómodo, digamos, desde que más o menos, aprendí a usar este, este diagramación, en la ceremonia, en la parte ya, de la ceremonia, entonces, a mi segundo camarógrafo, lo ubico, y esto es por gustos, no sé por qué, a mí siempre me ha gustado, estar en la parte derecha, para tener las reacciones, de la novia, y a mi segundo camarógrafo, siempre lo pongo, en la parte izquierda, para que tenga las reacciones, y el primer plano, de el novio, entonces, yo me encargo, de tres puntos, la parte de, capturar, las palabras del sacerdote, las reacciones, de la novia, y reacciones, de la primera fila, que generalmente, aquí están, las familias del novio, la familia de, de la corte, las damas, y la familia del novio, y mi segundo camarógrafo, tiene básicamente, el mismo trabajo, pero, la mayoría de tiempo, yo estoy grabando, al sacerdote, entonces, le dejo que él, esté siempre apuntando, a los novios, a la cara de la novia, y también, cuando ve, el que hay alguna reacción, alguien está llorando, alguien por poco, se está hasta, limpiando los ojos, le hago que se ve, el mismo, ya no le digo nada, mostrándole este diagrama, él se vira, y toma reacciones, de las primeras filas, y hay una cámara, sin operador, en un tipo, de un monopad, que generalmente, yo uso aquí, un 24-200, porque, es el único lente, con zoom que tengo, porque uso este lente, no es un luminoso, es 2.8, si no estoy mal, pero, uso este lente, para tener, para no estar moviendo, la cámara de este lugar, para no estorbar, yo pongo en este punto, porque los invitados, a veces llegan tarde, entonces, si pongo más adelante, pasan empujando la cámara, o a veces, lo pueden hacer caer, o en el momento de la comunión, entonces, lo pongo atrás, para que no estorbe, con los invitados, y, lógicamente, los recintos, las iglesias, son de diferente profundidad, cada una, aquí llevo, siempre un lente, con zoom en una cámara, para poder tener, el mismo encuadre, en todas las iglesias, o en todos los centros, a donde vaya, aquí es el único, casi el único momento, que uso este lente, se queda fija, generalmente, está todo mi intento, grabarlo igual, en 4K, para poder luego, en Full HD, en 1920, en post edición, poder reencuadrar, si es que algo no se ve bien, pero esta cámara, la deja prendida, y grabando toda la ceremonia, eso básicamente, era la, la estructura, que tenía, para mostrarles, muy bien, ea, es la única, es la única vez, en que me veo, yo por eso, me emociona, Daniel, alguna pregunta amigo, algún comentario, punto de vista, sugerencias, adelante, Daniel, pues una, una pregunta, no más así, para ti, cuál es la, la mejor herramienta, que tienes, para, para las bodas, aparte de, de la cámara, o el lente, o el audio, y todo eso, para ti, cuál es la herramienta, más importante, pues la que hay que tomar en cuenta, para poder realizar, pues un muy buen trabajo, y sobre todo, pues por ejemplo, qué recomendación, puedes tú, darnos, porque también me incluyo, yo también, pues quiero, quiero siempre, estar aprendiendo, pero qué recomendación, puedes darnos a nosotros, para poder siempre, ir creciendo, y estar siempre creciendo, estar motivado, y poder llegar, pues a lo que tú, ahorita, ya estás, entonces, pues no sé, me gustaría saber, tu opinión, o sea, yo creo que nunca, yo no me considero, que estoy en, ningún punto, digamos, yo todavía, intento, seguir en esta, en esta carrera, al llegar a una meta, digamos, no sé, infinito, o sea, seguir, trabajando, seguir, uno de mis sueños, es hacer por ejemplo, una boda en Islandia, no sé, algo así, pero para eso, hay que seguir, igual trabajando, esforzándote, y lógicamente, como alguien una vez me dijo, y está en todo lo correcto, alguien que, no tiene nada que ver, era gastrónomo, pero bueno, igual trabajaba en el mundo de las bodas, y o sea, si es que trabajas, primero, si es que vas, y haces algo que te gusta, o sea, que realmente, tú quisiste hacer, algo que te encanta, tienes pasión, y encima te pagan por eso, o sea, ya, es un logro realizado, uno, y dos, si es que estás haciendo eso que te gusta, te pagan por hacerlo, y encima, la gente se emociona con el producto que les das, qué sé yo, o sea, si quedan contentos, y la comunidad empieza a comentar algo así, es porque lo estás haciendo bien, o sea, dices, tampoco tienes que, siempre, la humildad, mantenerse lo más, no tampoco lo más fingir humildad, sino realmente decir, no soy lo máximo, tengo que seguir mejorando, es algo que, a veces hay personas, hay artistas, que, que se estancan, dicen, no, por poco, Beatles, somos más que Jesús, nada de eso, o sea, seguir creciendo, aún así te digan, ah, eres lo máximo, que tu trabajo me encanta, que no sé qué, siempre decir, a ti mismo decirte, o sea, estás haciéndolo bien, tal vez, este tipo de cosas, no lo estás haciendo bien, pulámonos un poco más en esto, pero intentar, seguir creciendo, o sea, nunca decir, ya, este es mi, mi punto máximo, por poco, no, yo creo que eso es una de, de las, de las, de los tips, o secretos, o no sé, el que se, el que les puedo dar, porque si es que tú llegas a un punto, que te creces mucho, o sea, dices, no, ya, yo soy el mejor, en mi campo, en mi mercado, no sé, tú ya automáticamente, tu subconsciente, poco, va a dejar de crecer, va a dejar de leer, va a dejar de estudiar, va a dejar de aprender, y va a venir alguien, que, con las mismas ganas que tú tenías al principio, que, en un abrir y cerrar de ojos, te, te superó, y vos vas a decir, o sea, está bien, es el trabajo de él, está lindo, y toda la cosa, pero ahí, se va a reflejar, si es que tú ya vives de esto, empiezas a tener, eh, eh, unas remuneraciones económicas, que ya te acostumbras, no sé, después, entonces, yo creo que, que para, si es que estás contento con tu trabajo, estás contento con, cómo te, eh, te, te trata la gente, los clientes, y estás contento, lógicamente, con, con, con tu paga, entonces, debes estar siempre creciendo, para que no, no te estanques, o sea, esto es un, como, los que estamos en el medio, los, los, los compañeros, los colegas, no me van a dejar mentir, esto es un, como medicina, siempre podemos decir, los doctores nunca dejan de estudiar, o sea, hay enfermedades nuevas, siempre hay equipamiento nuevo, igual aquí, o sea, siempre, hay equipos nuevos, tendencias nuevas, eh, ya vienen las novias con, has visto estas, maquinitas de humo, que, no sé qué, dices, sí, aún así, tú no las tengas, sí, tiene tal proveedor, se intentar a las novias, consentir en todo lo que quieran, porque es, a la final, es tu cliente, la que te paga, y es la que, a la final, vos, vos vas a seguir haciendo bodas, o sea, si te encanta aún así, ir a una boda, disfrutar, no sé, vos vas a seguir haciendo bodas, porque es tu trabajo, en cambio, tu cliente se va a casar una vez, a veces dos, dar a veces más, a ver, pero, eso, o sea, es intentarles dar la, aún así, no sea tu trabajo, o sea, qué sé yo, la Winnie Planet se atrasó, y te metes, les ayudas, eso es algo que, a la final también dicen, ah, qué chévere que ha sido este chico, nos ayudó con esto, entonces, también es algo que, que te va a empujar a crecer, o sea, no es el típico, no, yo llegué aquí para grabar, y no hago nada más, o sea, no te cuesta nada ayudarles, por ahí falló, a veces a mis amigos DJs, algunos que, cuando recién estaban empezando, que sí, o se les apagó el equipo, alguna cosa, yo tengo un poquito más de experiencia en eso, digo, esto pasó, saltó un micro, pero una ganancia, o sea, ayudarnos entre todos, eso también es clave, aún así los novios no vean ese momento, el DJ va a decir, qué buena onda que ha sido él, me ayudó, disculpenme, en ese momento se me apagó tal cosa, entonces, ya todos esos pequeños, cositas que va hablando la gente, aún así, digan, ah, es una persona que está hablando bien o mal de mí, no importa, pero, a la final eso te ayuda, y van a, no creas que ella, tiene una hermana en California, que te va a llamar, y porque hiciste ese trabajo, igual te va a llamar, y te va a llevar a que le hagas la boda ya, o te va a recomendar con alguien, son cosas que siempre, no te cuesta nada, hacer que crezca, y que se sienta placenteramente completa, la noche para ellos, el día más importante de su vida, para tus clientes, eso básicamente, también en cuestiones, de tips, no sé cómo lo podría decir, claro, claro, oye Felipe, ¿y cuándo vienes a México? Como les decía, este año, yo estaba planeando, tengo un par de amigos, igual en el DF, que siempre me invitan, tengo amigos que son de aquí, pero, ya planeé este año, un par de viajes, entonces, se me complicó, también por, un poquito de cosas familiares, pero, yo creo que el próximo año, puedo estar por allá, yo tenía, como les digo, planeado viajar, porque, por, por, aparte de un par de trabajos, por, por visitar, a la Guadalupe, que siempre he querido, me gusta bastante, la, la, tengo bastante la virgencita por aquí, y, la cultura, también súper chévere, y la comida, o sea, no les puedo mentir, es una de las cosas que más, me llama la atención, entonces, eso, ojalá, como les digo, el próximo año, este año, ya planeé un par de viajes, tengo un par de viajes igual, de trabajo y todo, entonces, se me complica un poco, por ahí, la, la situación del tiempo, más, más que, que cualquier otra cosa, pero, ojalá algún día, que planeé algún viaje, sea algo seguro, les daré, lógicamente, saber, para, encontrarnos por ahí, hacer algo chévere. Excelente. Felipe, ya esa es la recta final, son las, ya, ya vamos a entrar, en la, dos horas y quince, sí, sí, está bien, ojalá, ojalá, pronto concretemos, una, una, una parte dos, para continuar conversando, una, una disculpa, para los, para los miembros, ahí del auditorio, que, nos vamos a quedar, con las preguntas pendientes, algunas de ellas, se contestaron, al inicio de la transmisión, entonces, los vamos a invitar, a que consulten el video, lo reproduzcan, justo al terminar, esa, esa transmisión, para que vean, esas respuestas, si no las encuentran, vamos a, a invitar a Felipe, para la parte dos, y que, nos, abrir con, con esa nueva transmisión, con ese nuevo capítulo, eh, aquí con Felipe y Drogo, con una, con una, allá con un, con el banjo, que está ahí atrás, lo está tapando con la cabeza, para que no lo veamos, pero, pero ahí está el banjo, entonces, para la, para el próximo capítulo, Felipe va a abrir, con un pequeño, concierto, un recital de banjo ahí, y vamos a continuar, con, con el tema, que hemos traído, hasta, hasta ahora, Felipe, de verdad, es un, es un honor, tenerte aquí, a Daniel Sánchez, también, le agradecemos mucho, la compañía, las preguntas, los puntos de vista de él, también es un honor, tenerlo en nuestras transmisiones, y, y sobre todo, al auditorio, muchas gracias, por subir ese, ese score, que no, nunca había subido tanto, Felipe, y, y se debe, en gran parte, a tu contribución aquí, en Aprende Rápido MX, y, y queremos repetirlo, Felipe, claro, claro que sí, vamos a comprometer aquí, enfrente de todos, a ver, para que, no, pero eso, no es necesario, como les dije, para eso estoy, o sea, solo es cuestión de organizarnos, un poquito en tiempo, organizarnos en horarios, y, y, para eso, para eso estamos por acá, para intentar ir, enriqueciéndonos entre todos, yo también, aprendo bastante de, de, de lo que la gente, igual me pregunta, a veces me, sé por dónde va más la cosa, los gustos, entonces, me sirve bastante, también a mí, este tipo de, de experiencias, gracias a ustedes, a ti Alberto, especialmente, que tienes siempre la, la iniciativa, y el buen, y el buen rato, de pasarnos entre todos, entonces, también se, se debe, más, más a ti, que a mí creo, esta, estos, estos lives, no, 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 ni lo digas, ni lo digas, estamos, como bien lo dijiste ahorita, durante la transmisión, estamos aquí, haciendo, un esfuerzo muy agradable, de, de ejecutar, para compartir, con los compañeros, aquí en la, en la página, en Filmmakers, un agradecimiento, también, a, a, a los, a los administradores, ahí en Filmmakers, que siempre nos han abrido, nos han abierto, abierto el espacio, para, para, para compartir, para, para colaborar, ahí con, con los compañeros, Felipe también, siempre ha sido, muy dispuesto, desde un inicio, para acompañarnos, en esta transmisión, el responder preguntas, el compartir, también su trabajo, ahí en el, en el grupo, Daniel Sánchez, ni se diga, también, desde hace, varios meses atrás, hemos estado, eh, compartiendo, el, el trabajo de él, algunas de las ediciones, que hemos realizado, ahí en equipo, y, vamos, con toda la intención, de continuar, con esto, aquí ahora, en compañía de, de Felipe Hidrobo, desde Ecuador, Felipe Hidrobo, nos ha acompañado, muchas gracias, Felipe, dedíquenle ahí, unos, unos emoticones voladores, ahí en la, en la transmisión, para que vea, el aprecio, píquenle ahí, me gusta, píquenle los, los, los corazoncitos, el me gusta, todo, todo, eh, para que, unas fotos de taquitos, algo, unas fotos, o unos taquitos, de una vez, ¿no? de acá completos, de una vez, muchas gracias, Felipe, algo, algo, algunas palabras, con las que quiera cerrar, ahí tu participación, Felipe, y está lleno de conocer, gracias a todos, gracias, así, así estoy, gracias igual, a ti Daniel, bastante, he seguido también tu trabajo, si te he comentado por ahí, súper chévere lo que hacen, los dos, les admiro bastante a los dos, porque ponerse de acuerdo, entre, videógrafo, y editor, es bastante, bastante, caótico, no sé, a veces, entonces, yo creo que, cuando ya, entonces, yo creo que, hasta que se pulan los gustos, no sé tú, Alberto, hasta que, sepas los gustos de él, cómo le gusta la edición, ese tipo de cosas, es admirable, que, que trabajen ya, bastante tiempo así, entonces, ahí también se les felicita, por su trabajo a los dos. Muchas gracias, Felipe, por tus palabras, aquí la, la estrella, el invitador es tú, y nos estás devolviendo ahí, el honor, hombre, muchas gracias por, por tus palabras, Daniel, algo, algo que quieras agregar, amigo. No, pues nada, realmente ya lo mencionó Alberto, pero pues igual lo vuelvo a mencionar, no, Felipe, muchísimas gracias, no, la verdad, por estar aquí, o sea, se ve, pues, es una, excelente compañía, pues la, la que nos has, con la que nos has brindado, no, no, no más a Alberto y a mí, no, sino realmente a todos los, ahorita miembros aquí del, del, del grupo, a todos los que ahorita están conectados, siento que, pues también recibieron, pudieron recibir, pues, pues tu mensaje, o sea, la verdad, todos aprendimos, no más ellos, Alberto y yo también aprendimos, muchísimo de ti, y, y, y fue un gustazo, fue un gustazo, realmente ya platicaron unas dos hoy, unas dos horas ahorita aquí contigo, fue, pues un, un gustazo, no, pues ahí esperamos realmente que se pueda volver a repetir, esperemos que haya una, una segunda parte, y, pues todavía poder aprender más, más de ti, no, y, 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 pues esperamos que nosotros también podamos, pues, enseñarte algo, no sé lo que sea, pero, pero pues se trata, pues de todos aprender, no, entonces muchas gracias por estar aquí, y gracias también a todos los que nos acompañaron, a los que participaron en las, pues haciéndole preguntas a, a, a Felipe, y, y pues esperamos, eh, poder, eh, volver a tenerte aquí, con nosotros. Claro, claro que sí. Un saludo a todos los que nos estuvieron acompañando durante la transmisión, a Andros, Carlos, Herbarro, Caín, Marco, Dani, Luis, José, Pedro, Fernando, Alex, Fernando, Milton, Alex, Dani, a todos los que están viendo la transmisión, que están ahí escondiditos, escuchando, pero que aún así están, están muy pendientes de lo que se está, se está diciendo aquí de la transmisión, a todos, a todos, un abrazo de parte, de parte mía, de parte de Daniel, de parte de Felipe Hidrova, muchas gracias por estar presentes, pronto les vamos a anunciar la parte dos, ya, ya vamos a tener allá a Felipe con el banjo, y con más información de interés para todos, a Daniel también vamos a tenerlo como invitado, y por supuesto un servidor Alberto Casanova, les agradece a todos por estar presentes en esta transmisión, gracias, 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 todo un éxito, el score se fue hacia arriba, eso significa que hay muy buen interés, a todos, nos cayó bien esta participación de Felipe, gracias Felipe, de nuevo, a ustedes, gracias, lo esperamos, para después amigos, con esto cerramos, pueden consultar ese video después de terminar la transmisión, va a quedar aquí, lo vamos a publicar en YouTube también, y a todos de nuevo, no nos vamos a cansar, muchas gracias por hacernos el favor, de prestarnos lo más valioso que tienen, que es su tiempo, en esta transmisión, dos horas, que se fueron como agua, gracias, gracias, y saludos desde Hermosillo, Sonora, México, y pues desde Ecuador, gracias a todos, bye, hasta luego, buenas noches a todos, que tengan una noche de descanso, bye Felipe, al beso, Daniel, muchas gracias, hasta la próxima, y, 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 Gracias.